La hora en Radio 800 La 7 en punto en la mañana 800 AM, la gigante del diálogo Pisa y corre, pisa y corre Pisa y corre, pisa y corre Tu programa deportivo dominical aquí en la 800 Pisa y corre, pisa y corre Con el gran Alfredo González Corredora en primera, corredora en tercera Batazo ahí a largo, difícil por el jardín central El jardinero central la persigue y la captura El manager le grita al corredor de tercera Pisa y corre, pisa y corre Es el programa deportivo que se transmite aquí En Radio 800, la gigante del diálogo Escúchelo todos los domingos de 7 a 9 de la mañana Queda con ustedes la nueva voz deportiva El gran Alfredo González Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Ya estamos aquí alegres, contentos Un domingo más, una mañana más Un día más que nuestro señor, el creador El único, el indiscutible, el insuperable Gracias señor por darnos este nuevo día Por regalarnos un día más de vida Ya estamos aquí tempranito, gracias a Dios Venimos tempranito hoy Aunque en la carretera siempre hay sus accidentes Hay sus cosas Pero bueno, ahí dejémoslos a ellos que se sigan Esto no son estrellas Estos no hicieron estrellado Ya amanecieron estrellado hoy Mucho, lamentablemente Lamentablemente dolor para sus familias Pero bueno, ahí están los accidentes a cada día Lamentable la noticia Pero bien, gracias a Dios Nosotros estamos bien hoy Aquí en nuestro programa Y su programa deportivo Pisa y corre Gracias a la administración de la radio El licenciado Martín Madriz Por supuesto que el ingeniero Quiñones, a mi concejal Aunque no trabaje Lucas Reyes Y el que sí trabaja Carlos Aragón El licenciado Carlos Aragón El hombre de la voz Impactante El hombre de la voz melodiosa Aquí en la radio Así es que Nosotros ya estamos aquí Gracias también pues A nuestros patrocinadores A Weston Rodeo es porque Solo distribuye calidad La mejor marca en artículos deportivos Weston 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 Es la pelota indicada Para jugar Sosbol Sí La S200 La S300 Es la que están preparando Para jugar el campeonato nacional De Sosbol Allá en Ciuna Ahí llevaban todos los trofeos Esta semana Ahí estuvimos en Deportes Rivera Deportes Rivera Que está presente En el deporte Nicaragüense Artículos deportivos De caza y pesca Le confeccionan El uniforme De su preferencia Iglesia El Calvario Dos cuadras a lago 75 horas Arriba Deportes Rivera Presentes en el deporte Nicaragüense Y por supuesto Que los muchachos Los juveniles El béisbol Mayorá Están jugando Con la pelota Weston La pelota Weston 10-10 Sí La pelota Weston 10-10 La 10-30 Es para la juvenil ¿Verdad? Y para los infantiles También pues ahí tenemos La Weston 10-30 Para la Peewee Que cantidad de equipos De la Peewee Saludos para los gallos Bravos Me dijeron que Que todos los domingos Nos escuchan Los muchachitos Allá en Nagarote Y en la Pacentro Los gallitos bravos Dice Otros le pusieron Los pollos piquetones Ah que bueno Que bonito Los nombres De los equipos De los muchachitos Y por supuesto Que nosotros Estamos aquí Por cortesía De Nicky Nicky Uniformes Deportivos Tu equipo Se viste como campeón Nicky Uniformes Deportivos Tu mejor opción Todo en el ramo De la sublimación En uniformes Para béisbol Softball Fútbol Básquetbol Ciclismo Buzos Volebol Borras Borras Lucha Atletismo Todos los uniformes Para boxeo Allá El que andaba El muchacho Que perdió En Rusia Andaba una calzoneta Allí confeccionada En Nicky Uniformes Deportivos Búsquenos Aquí en Managua Semáforo De la tenderí Una cuadra arriba A mano izquierda O bien Pues si quiere Alguna confección Algún diseño Me llama A mí directamente El 83 93 84 21 Y que rico Huelen esos Dogados Del béisbol Mayona ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están utilizando Productos Bickling Bickling Limpieza Y fragancia Que perdura Batea de jonrón A la sucedad Batea de jonrón Use productos Bickling Tenemos desinfectantes Cloro Detergente Jabón líquido Pinesol Amoníaco Todo para la limpieza Y el aseo En el hogar Las empresas Las oficinas Los restaurantes Los comedores Esos estadios Ya están utilizando Productos Bickling Distribuye para toda Nicaragua Desarrollo Industrial Comercial Tenemos delivery No es necesario Que llegue A nuestras tiendas Tenemos varias tiendas Distribuidoras Tenemos en Rivas Tenemos en Estelí Tenemos en Matihuás Tenemos en Ciudad Sandino Y pronto Vamos a tener ahí Vamos a Vamos a Vamos a incentivar A Charlie Para que esté ahí Pues en el ¿Cómo es que se llama Tu barrio Charlie? Hay una llamada Alfredo Hay una llamada Vamos a tener la llamada Pues entonces Antes de pasar con Toda la información Que tenemos Adelante Buenos días Le escuchamos En su programa Pizza y corre Habla Alejandro Alejandro Spinoza De la Carpio De Costa Rica Adelante amigo Lo escuchamos Hay un jugador De béisbol Que se llama Fermín Lafita Necesito saber Con cual equipo Juega Fermín Lafita Ah pero es que Es cubano Es cubano Pero cubano De los 70 Fermín Lafita Si vino En la selección Nacional De 1972 Aquí el mundial Nicaragua Amiga 1972 Efectivamente Fermín Lafita Si claro Ah yo quería que me decían Que donde está Si está vivo No 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 Pero vamos a buscar Esa es la información Que tenemos Saludos pues Para nuestros oyentes Allá En San José Costa Rica En La Carpio Dice el oyente Nicaragüense Si efectivamente Si Fermín Lafita Buenos días Charly Marté Buenos días Leonel López Allá En el Control Master Que ya estamos aquí En su programa Pisa y Corre Cuando son las 7 de la mañana Con 6 minutos Exactamente Buenos días a todos Buenos días a todos Nuestros fieles Que nos escuchan Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana Aquí En su programa Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con poder original Y bendecido Una vez más Que nuestro Señor Jesucristo Nos da La vida De la vida Que nos Años Que nos tiene Preparados Y gracias Le decimos a él Muchísimas gracias Eternamente Le damos No solo por nuestras vidas Sino por la vida De nuestros familiares De todos nuestros amigos Que nos Están a nuestro alrededor En nuestro barrio Y de todas aquellas personas Que se encuentran En los hospitales En las cárceles A nivel mundial Así es de que Le damos gracias A nuestro Señor Jesucristo Una vez más Para estar con ustedes Aquí en su programa Pisa y Corre Y escuchar toda la información Deportiva Que ustedes quieren Que ustedes quieren Escuchar Aquí en su programa Pisa y Corre Hay mucha información Deportiva Ayer El día de ayer En el Pomares Aquí en el Estadio Nacional El equipo de los Tantos Barrida El equipo de Boaco Ese equipo que Ha venido surgiendo Que ha venido Los Pomares Ha venido luchando Y batallando Y batallando Pero ahora No es uno De los equipos más No es uno De los equipos más Sino que ahora Se viene formando Un equipo competitivo Y así esperamos De que los demás equipos Que se han quedado Como coleros Ya sabemos Quienes somos Y esto no es para Que la fanaticada De estos equipos Que siempre han estado Coleros Se pongan enojados Sino que Su equipo Hay que darle un apoyo A esos muchachos Hay que darle Más oportunidades Para que ellos Estén en el terreno De juego Y que de esta manera Se vayan desarrollando Para que Sus peloteros Que son De su región Vengan desarrollando Un mejor nivel Béisbolero Así es pues De que el equipo De Boaco Metido directamente De uno de los clasificados Perdió el día de ayer Aquí en el Estadio Nacional La primera hora Ganó el equipo De los Dantos Ahí a segunda hora Pues ganaron también Cuatro carreras Por una Aquí hubo Cuadrangular De Jonathan Loaise Vamos a estar Con toda la información A lo que se refiere Del Pomares También la información Deportiva De los niños De los niños Los niños Que son La noticia primordial El juego primordial También tenemos noticia Cuando se abre El próximo campeonato Que va a ser En julio Atención Julio Montenegro El próximo Ya tenés preparado Todo Que en julio Se abre el próximo Campeonato Muchos Pero muchos Peloteritos Desde la categoría Peewee Hasta la doble A Y los muchachos Están Que rascan Que no hayan Son las horas De que ya Ese 3 de julio Se abra El nuevo campeonato De la liga Del café Presto Información deportiva Del softball También El día de ayer En el campo De la quintanina Hubo softball Hubo softball Ganó nuestro amigo Ever Palma El día de ayer A los hermanos Rivas Ayer Ganó Ganó Chaca Ganó ayer Que anda haciendo Chaca Pichando Ya cuando lo mire Va a estar cachando Ya para afuera Pues Chaca Y hombre Así es de que El día de hoy También el equipo El equipo Donde milita Tu servidor Estará Allá en Guaspar Saludos Para el licenciado Néstor Jaime Que ayer El día de hoy Estará allá En sintonía Con Ricky Martínez Saludos Ricky Saludos para Ricky Martínez Micrófono deportivo Está activo ahí Con el equipo De Guaspar Sur Dividieron ayer en la tarde Ayer en la tarde Así es en la Liga de Georgino Exactamente En la Liga de Georgino Siete de la mañana Con once minutos Recuerda usted Que estamos en su programa Pisa y corre Bien Saludos para José Escorza Saludos a Alfredo y Charlie Nos dice Tío Chico Por supuesto Tío Chico Saludos al padrino Saludos y bendiciones Para todos Nos dice Un abrazo Tío Chico El mensaje nuestro Es que usted es un hombre fuerte Usted es un hombre Un roble De exactamente Un hombre duro Como la piedra de río Fuerte fuerte Saludos chino de Japón Me dice Dennis Estrada Estoy aquí almorzando Me dice Imagínate Él está en España Sí está en España Sí la hora de descanso La hora del lunch La hora del lunch Allá en España Está Dennis Estrada Saludos pues mi hermano Y un abracito A la gemela Hombre Esas gemelas hermano Te van a sacar El bolsillo El de la derecha Y el de la izquierda Las tiene Las tiene La gemelita Y que me disculpe El chino El chino de Japón Dennis Estrada Las tiene como una alforjita Bien gordita Bien bonita Y como son gemelas Son twins Son twins Son gemelas Exactamente Saludos pues para David Lara Galindo Que está en sintonía nuestra Hasta allá en México México lindo y querido México Saludos pues para David Lara Tremendo Tremendo amigo Este señor David Lara Siempre está en sintonía Allá en México De nuestro programa deportivo Pisa y corre Así que se viene el campeonato Nacional del béisbol Perdón Sigue el campeonato nacional del béisbol Ayer lamentablemente El equipo de Huaco Yo esperaba que esto Con el equipo de los Dantos Pues podía ser un poco más Pero los Dantos Sin duda alguna Aunque el bateo estaba sobresaliendo En lo que venía en la trayectoria Pero bueno Ayer pues salió más a flote El equipo de los Dantos Con ese picheo Pero imagínate Alfredo Sí hombre Disculpen Disculpen Adelante La tía Madrina Está reclamando Su saludo Su abrazo Tía Madrina Mil disculpas para usted Un abrazo enorme Desde aquí De Nicaragua Hasta New Jersey Por supuesto que Saludos para la tía Madrina Así es Y todos los Cada semana están cumpliendo nietos Cada semana están cumpliendo Hijo Cumpleaños ¿Verdad? Eso es lo lindo Lo bonito Tener Una gran familia Gran familia Y ellos pues Tienen una gran familia Siempre unidos Con la cantidad de nietos Es que es precioso ¿Verdad? ¿Cuántos nietos tenés vos Charlie? Cuatro Cuatro Ah sí Cuatro El tío chico creo que tiene Como treinta y cinco Opa Como treinta y cinco nietos Creo que tiene Y imagínate Va a ser dos, tres, novena Ahí el tío chico Y no sé cuántos bisnietos Imagínate vos Yo tengo A ver Yo tengo Siete nietos Tengo yo Sí Yo tengo siete nietos Está buena la producción ¿Ah? Está buena la producción Sí hombre No, sí Pero es que mira Bueno mi hijo O sea que gusto Esta semana Mi hijo mayor El junior Alfredo Antonio González Telles El 10 de junio Cumplió cuarenta años Charlie Cuarenta años ¿Quién iba a decir? Que yo a mi edad Que tengo Sesenta y tres Y tiene cuarenta años Así es que bueno Antes de continuar Con nuestro programa deportivo Pisa y corre Nosotros como staff deportivo De aquí de la radio Y como miembros ¿No? También de la familia De la radio 800 Queremos Manifestar Las condolencias Nuestras ¿Verdad? Las condolencias nuestras Cuando se nos va Un ser querido Y en esta semana Pues creo que fue El día miércoles ¿Verdad? El día miércoles Cuando falleció Pues el hermano De el ingeniero Enrique Quiñones El licenciado Carlos Quiñones Tuckler Y nosotros Nos unimos Pues a esas muestras De solidaridad A esas muestras De condolencia Y sabemos El dolor ¿No? Que uno pasa Cuando pierde Un ser querido Sobre todo Un hermano Cuando es un hermano Que es como Eso que nosotros Decimos Es uña y carne ¿Verdad? Que no te abandona Si que ha sido Una tremenda relación Entre ellos Exactamente Y cuando desde pequeño Venís creciendo Con ese Con ese Con ese amor Ese sentimiento De esa familia Que te une Y sobre todo Cuando tenés Un hermano Yo pues No sé ¿Verdad? De tantos hermanos Que tengo Pues el único Que he perdido Es mi hermano mayor Sergio Ya tiene creo Cinco o seis años Creo ya Mayra me va a corregir Si hay cuantos años Porque ella es la que Está más al tanto Yo ya perdí la memoria El que hace Ya me está borrando ¿No? Entonces Hay que echarle Tres en uno Entonces Mi hermano Sergio Pero mi hermano Sergio Fue de aquellos hermanos ¿Verdad? Sí o sea Él se preocupaba Por su Por su bienestar Preocupada por su trabajo Preocupada por su superación Superación laboral Nada más Comenzó lustrando Él andaba Vendiendo la prensa Él andaba Vendiendo periódicos Él andaba Vendiendo plátanos Él andaba Vendiendo Andaba en la venda Pero nunca Emprendió un negocio Y aprendió a manejar Y se dedicó A andar Taxiando Entonces Esa fue la situación Pues de mi hermano Estamos hablando De una lejanía Así como estaba diciendo Un poco más fuerte Que un poco menos No como la que Ya La que estás diciendo ahorita Sí La del hermano de Carlos Y el licenciado El ingeniero Enrique Quiñones ¿Verdad? Sí, efectivamente Es más doloroso Sí, así es Cuando hay ese acercamiento Tienes ese amor Ese sentimiento De tu hermano Jodido Se me murió mi hermano Y este es el que Verdaderamente Era mi Mi ñacañaca Como decimos ¿Verdad? Y ese dolor Y ese Ese dolor tan puro Digo yo ¿Verdad? El familiar Es el que golpea más Sobre todo Eso que estabas diciendo Alfredo Fíjate que es importantísimo Eso que está Tocando ese tema Allá en Este En mi barrio Nosotros tenemos Una vecina Que bueno Mi cuñado le alquilo Una casa ahí A la señora Tiene dos hijos De ellos Su marido está en Costa Rica Y ella solita Pues se ha quedado ahí Le acaba de pasar Una enfermedad Bastante seria Sí Pero lo que estamos hablando Es acercamiento Su familia Su familia Diario Diario Alfredo Mira Casi todita Iban a ella A verla Le llevaban sus cosas Sus medicamentos Su comida Para ella Especial lo que ella Estaba comiendo Hombre Que bonito Me dice la Marisol Ese acercamiento Esa unión De esa familia Que no se dejan entre sí Que bonito Y es cierto Lo que vos estás diciendo Exactamente Cuando tienes un familiar Es un sentimiento Más profundo Imagínate vos Cuando sufrís la pérdida De tus padres Fíjate que es mal Alfredo Es mal Y no solamente Con los familiares Cuando tienes un amigo Verdadero También sucede lo mismo Que es muy poco Exactamente Que es muy poco Sí Porque amistades Amistades tenemos miles Miles y miles de amistades ¿Verdad? Pero El sentimiento humano Relacionado con Un hermano Una hermana O un primo A veces ¿Verdad? Que lo miras como Un primo hermano Entonces El sentimiento Se vuelve todavía Ese trago más amargo Así es que Nuestra solidaridad Nuestras condolencias Pues para el ingeniero Enrique Quiñones Y su familia Extensivo Para los hijos ¿Verdad? Por la pérdida Irreparable De el licenciado Carlos Quiñones Tuckler Esta semana Queremos enviar Ah no ve Ahí está el dato Dice Sí El tío chico Desde New Jersey Nos dice Treinta y dos nietos Y veintidós bisnietos Y el rancho ardiendo ¡Hala grande! ¡Qué árbol! ¡Hey! Saludos para Marvin Lainez Mi hermano Está en sintonía nuestra Viéndonos Y también para Gustavito Arguello Roa Por ejemplo con Gustavo Nosotros tenemos una bonita amistad Sí Una bonita amistad Y no de ahora Pues de años De años De años Y es extensivo también ¿Por qué? Porque Gustavo A que andaba Ustedes saben que Gustavo Estaba en el En el rollo del fútbol Con el América Yo vi el América Jugar mucho tiempo El América ¿Verdad? Cuando el equipo Inició Creo que se llamaba La Bajadita O lo conformaron Varios jugadores De La Bajadita Que es un barrio Por ahí cerca de Don Bosco ¿Verdad? Ahí conocimos A Martín Fletes Ahí conocimos A Gustavo Arguello Ahí conocimos A varios chavalos Que jugaron Con el América De ahí De La Nicaragua ¿Verdad? Cuando te cruzabas Aquel Montarazcal Ahí por Para entrar a Don Bosco ¿Verdad? Entonces Gustavito Por ejemplo También nos une ¿Verdad? Porque él tiene amistad Mucha amistad Con Javier El Chivo García ¿Verdad? Allá en Los Ángeles California Entonces ellos jugaron Pues ahí Fútbol ¿Verdad? El Chivo jugaba En los búfalos Después fue a la UCA Y desde luego Que esa trayectoria También nos unió Pues por ahí Hemos estado Compartiendo En alguna Fíjate que No sé Disculpame que te interrumpo Alfredo Pero no sé Bueno Gustavito Lo debes de saber También Fíjate que El Capi Rafael Ovando También jugó Fútbol También jugó Fútbol Sí jugó Fútbol También el Capi No pero Pero fíjate que hay una historia También importante Eso que ahorita que decís ¿Verdad? Como un jugador O un atleta ¿Por qué es mejor O su desempeño Es mejor En otros países Y es que juegan Distintas disciplinas deportivas Exactamente Y eso te hace ser Más versátil Exactamente Por ejemplo A propósito del fútbol Y eso que estás diciendo En contraposición La leyenda Del fútbol nicaragüense Que es Salvador Dubá Jugó beibol Jugó beibol También es cierto Sí es cierto Jugó beibol Y era campo corto Sí Jugó beibol Y era campo corto Salvador Dubá Bueno y Mayorga también También Mayorga Sí Roger Mayorga También jugó beibol Y creo que hizo selección Pero fíjate que Me contaba Lucho Luis Dubá Me contaba la historia Que a propósito Vamos a sacar En esta próxima edición De la revista Piso y Corre de Junio Vamos a sacar ahí Vamos a De nuestras ideas creativas De esta historia Que estoy hablando Lucho Dubá Me dijo O me contó Pues Mira me dice Mi papá jugó Beibol Sí Tenía una Su bicicleta Me dice Ahí en el barrio Blandón Ahí jugaba Me dice Entonces ¿Cómo se enamoró? Me dice Mi papá De mi mamá Entonces Él pasaba Y la mamá Dice que no le hacía caso Uy chaval Los flacos Le decía Uy Y entonces Ay ¿Qué vas a hacer? Y comenzó la plática Pues así Ah que yo juego Béisbol Y entonces A la señora No le gustaba El béisbol A la mamá De los Dubá Entonces Al final Que ella lo convenció Para que Salvador Dubá Jugara fútbol ¿Por qué? Porque ella era No sé Tiene raíces De De Diriamba Su familia Entonces era Afín Pues al equipo Del Diriangén Y De esa manera Entonces Salvador Dubá Ella le decía Ah si jugaba fútbol Yo te voy a ir a ver No que yo estoy jugando Béisbol Entonces No 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 me gusta Le decía Entonces fue así Dice que Según Lucho Dubá Fue así que La mamá Y ellos pues ahí Ya compaginaron Cuando Lucho Cuando perdón Cuando Salvador Dubá La leyenda Se fue a jugar fútbol O sea que la relación Vino por el deporte Exactamente Exactamente Sí Entonces Por ahí pues compaginaron Vea porque ella No le hacía caso Porque jugaba fútbol Pero dicen que era Una maravilla Jugando fútbol La leyenda Salvador Dubá En el campo corto Jugando ahí en el barrio Blandón Barrio Blandón Es ahí arriba De San Luis Era arriba Después de la pista Ahí por donde queda El laboratorio De Henry Blanco Bueno Por ahí pues no sé Pues eso es Ya propaganda aparte Pero por ahí pues Dice que había un campo Había otro campo Y ahí pues Estaba el campo De la victoria Había varios campos Por ahí Entonces en el barrio Blandón Donde jugaba Y me dijo Lucho ¿Vos te acordás? Me dice Había un restaurante Antes de ahí Que se llamaban Los Tinajones Si yo me acuerdo Por la pista Por la pista Me dice Si ahí quedaban Los Tinajones Por ahí me dice Había un cuadro Y entonces hasta ahí Iba mi papá Me dice Es bueno estar recordando Sobre esto De lo Claro Como vos lo dijiste Alfredo Que dominar Algunas disciplinas Porque recordemos Que en paz descanse Verdad El ingeniero Javier Araquistán También dominaba Algo otras disciplinas Jugando también Y que era talentoso No era que jugaba Solo por jugar Muchos atletas Alfredo Dicen Yo juego tal disciplina Pero miremos Si la domina No es solo jugar Por jugar Así es consistente Exactamente No claro Algunos lo hacen Por diversión Por recrearse Por mantenerse activos Pero por Para competencia Exactamente Pero para competencia No Estamos hablando De estas personas De que dominaron Que llegaron a ser Grandes atletas Que dominaron Otras disciplinas Pero que lo hicieron Muy bien No eran relleno Porque no eran relleno Entonces estamos hablando De estos atletas Que dominaron Estas disciplinas Pero que lo hicieron Muy bien Que sobresaltaron Sobre estas disciplinas Y esto es muy bueno Muchos atletas Que tal vez Se desempeñan O se inclinan Solamente a algún deporte Pues porque Ellos dicen Bueno aquí con esto Voy a llegar Es como el boxeo Pues el boxeo Vos sabes que es una disciplina Alfredo Que es muy fuerte Hay que tener mucha dedicación Para esto Estoy claro que con eso Ahí si hay una sola dedicación Puede haber una sola dedicación Porque recordar Alfredo Y a los que nos escuchan Verdad De que Esto en el boxeo La carrera puede ser corta La carrera puede ser corta Y por eso Dependiendo creo yo De la edad que la comencé Es igual en el béisbol Bueno también Es que es igual en el béisbol También Pero es que Alfredo En el béisbol Pero es que Alfredo En el béisbol Digamos para jugar Para jugar para la pelota rentada Suponete Pues firmar de 16 17 años 5 o 6 años En las ligas menores Si acaso ¿Verdad? ¿Cuánto estamos hablando De 21 o 22 años? Alfredo Y vos ves algunos dominicanos Venezolanos De otros países Es más desarrollados De 21 años De 22 años Ya están en grandes ligas Y entonces Y el nuestro que pasa Vemos ahí que Algunos de los que están En ligas menores Que a propósito A propósito Le dan Jerry Lee 5 o 7 7 años En las ligas menores 10 años ¿Qué se te iba a decir Alfredo? Hubo uno Alfredo De que en las grandes ligas Ese muchacho pasó ¿Sabes cuánto tuvo? Le espera a él Y consistió Fue en conseguir Y ahí estuvo Y ahí estuvo 10 años esperando Ahí Imagínate Alfredo Es lo que estás diciendo vos La consistencia que tuvo El zurdo Es que el zurdo De aquí del barrio Germán Pomar Es Douglas Arguello Ah Ah Sí 11 años en las ligas menores ¿Y qué pasó? Nunca avanzó No avanzó Entonces Es eso De que en otros países Los atletas Que participan O juegan O practican En simples palabras Practican otro deporte Se desarrollan más hábilmente Sí Por ejemplo Yo veo aquí a Mark Joseph De la Costa Caribe Él cuando no está jugando Béisbol Está jugando básquet Está jugando básquet O está O está Haciendo atletismo Y le vienen otros ingresos Alfredo Claro Claro Efectivamente Efectivamente Por eso es que Así era Gilbert Smith También Gilbert Smith Así era Gilbert Smith De la Costa Atlántica En los 80 Él jugaba béisbol Y cuando la temporada Era Y te acordás Alfredo De que En aquellos tiempos Eran algunos peloteros Que eran protegidos Los equipos de primera división Los protegían Aquellos peloteros Y Gilbert Smith Era uno Era uno de esos Pues que cuando la temporada Estaba muerta Gilbert Smith Iba a jugar Básquetbol Con la Costa Atlántica O bien O bien Verdad Como hicimos un escrito Esta semana En nuestro En nuestro portal De Facebook Rayando el cuadro Escribimos sobre Justin Martin Sí Justin Martin Justin Allerton Martin Hawkson ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasó Con Justin Martin? Bueno Era la bujía ¿Verdad? De aquí el equipo El Boer Daba gusto Verlo jugar Sin embargo Cuando él no estaba En el béisbol No había más cosas Que meterse A la pesca Entonces decía Y ahí se perdió Justin Martin ¿Dónde está? Él andaba pescando Entonces esa era Otra situación Que mermaba En las habilidades Del béisbol O bien de otras disciplinas Por eso es que Nosotros vemos En otros países Como los atletas Se desarrollan Y es De calidad Cuando están Practicando Practicando No para competir Están practicando Otra disciplina deportiva Y eso es muy importante Digamos Para su desarrollo Y desarrollar el talento Que tienen también ¿Verdad? Para ser más rápido Para fortalecer piernas En el caso del valjebol En el caso del atletismo También En el caso del béisbol Pues otra cosa ¿Verdad? Pero En el caso del fútbol Por ejemplo ¿Verdad? Yo conocí Por ejemplo Un muchacho Allá en el barrio ¿Verdad? Que Por ejemplo Uno de mis hijos Juan José Ese era religioso Jugaba a béisbol Jugaba a sotbol Y en la tarde Y en la tarde Estaba ahí en la cancha Jugando a béisbol Bote así fuerte Entonces cuando jugábamos Fútbol Entonces lo ponían Como defensa central Pero para el béisbol En simples palabras Era pendejo ¿Verdad? No pero No pero recuerdo Recuerdo aquella anécdota Que contamos acá ¿Verdad? Que había un campo ahí Pegado al Teatro Nacional Rubén Darillo Yo me acuerdo Que con don Luis Zamora Llegábamos ahí El chavalero Bueno que hasta Nos acomodaba En la parte de adelante Detrás del vidrio ¿Verdad? ¿Sabes que hay una parte ahí? Sí Ahí hasta dos o tres Íbamos allá acomodaditos En los asientos Unos chineados a otros Unos asentados ahí En la cajuela atrás Íbamos allá Íbamos como embutidos Nos metíamos Metíamos como a doce ahí Entonces Pedro Palacio Estábamos ahí pues jugando Yo los llegaba a ver Porque ellos eran más grandes Que yo por supuesto Hombre metió como treinta fáules Y el partido estaba Creo que estaban Como estaban como empatados Una a una Y en la última Y Pedro Palacio Aquel fául Fául Oye no pero lo más chistoso De eso fue que dice Oye si eso es mal Y se anda un cubano Y era mi hermano Le decían que era cubano Hombre metió como treinta fáules Treinta fáules Y viene Pedro Palacio Y al final pues que tocó La bola ya de aburrido Y ahí con ese Con ese toque de bola Anotaron la carrera Y de esa manera Ganaron el partido Son anécdotas muy bonitas ¿Verdad? Que recordamos Cuando aquel béisbol infantil Con aquel cantidad De muchachos ¿Verdad? Los Jiménez Alfredo Hugo Tavo Feli Huerta Alfredo Jiménez La Momia Bueno cantidad de muchachos De ahí de la fuente Varios de ellos Ya lógicamente Ya desaparecieron ¿Verdad? Ya están en mejor vida Así es que saludos Pues para mi hermano Pedro Palacio Que esté en sintonía nuestra En el programa deportivo Pisa y Corre Saludos para todos Los que están en sintonía nuestra Allá a través de Radio Managua La Pinolera del Yel En Chepe En San Joteco En San José Cotarica Maé Allá nos escuchan Saludos para los que nos escuchan También en la Carpio Saludos para todos ustedes Y desde luego que Para todos los que están en sintonía nuestra A través de las redes sociales Estamos ahí en YouTube En nuestro propio portal de Facebook Como dicen los americanos Alfredo González De los resultados De los resultados de El campeonato Germán Pumares Ordóñez Y por supuesto Que también Tenemos información De las grandes ligas Me preguntan aquí Alfredo ¿Cómo salieron tus yanquis? No hombre Yo no le voy a los yanquis Hombre Es que los yanquis Están perdiendo No hombre Yo le voy a los doyers A los doyers Que quede claro Yo le voy a los doyers Vamos al cambio Leonel Vamos al cambio Ya regresamos Weston 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 Es la pelota indicada Para jugar Béisbol Y softball En Nicaragua Y Centroamérica Juegue con la pelota Weston P2000ML S200 Y S300 Weston Distribuida Por Rodeo Sport Weston Weston Es la pelota Para jugar Béisbol Distribuida para todo Nicaragua En Deportes Rivera Que está Presentes En el deporte Nicaragüense Conecte de Honrón A la limpieza Usando Productos Biclin Disfruta Todos los días De la limpieza Y fragancia Que perdura Distribuye Para toda Nicaragua Desarrollo Industrial Comercial Haz tu pedido Llamándonos Al teléfono 8694 3071 Tenemos Servicios Delivery Biclin Limpieza Y fragancia Que perdura Deportes Rivera Presentes En el deporte Nicaragüense Estamos en Managua Chinandega León Estelí Y Río Blanco Todo en materiales Deportivo Placas de reconocimiento Trofeos Artículos de Casa Y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Iglesia El Calvario Dos cuadras Al lago 75 baras Arriba 22 50 56 53 Deportes Rivera Presente En el deporte Nicaragüense Niki Uniformes Deportivos Todo en el ramo De la sublimación En uniformes Para distintas disciplinas Deportivas Tu equipo Se viste Como campeón Niki Uniformes Deportivos Tu mejor opción Estamos ubicados Managua Semáforo de la tenderí Una cuadra arriba Mano derecha Llámenos al teléfono 2250 6855 Estamos Para servirle Niki Uniformes Deportivos Nicaragüense Internacional Informa a todos Sus clientes Y amigos Que estamos nuevamente Viajando a San José Costa Rica Los días Jueves Y domingo Saliendo desde Chinandega A las 5 y 30 am Y de la terminal Internacional Managua 8 y 30 am Contamos con Todas las medidas Sanitarias Para que usted Pueda viajar En nuestras unidades Con la mejor atención Información Al 2222 2276 7833 8670 NICABUS Internacional El espíritu De Nicaragua Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del softball Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el softball femenino? ¿El softball masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 22 55 27 66 O bien A nuestro celular 83 93 84 21 Producciones Deportivas Pisa y Corre Si usted quiere participar De este programa Llámenos 22 504 800 22 504 801 88 10 41 14 Bien, ya estamos de regreso Son las 7 de la mañana Con 36 minutos Recuerden que nosotros Estamos aquí Por cortesía También de Sabripin Servicio de abrillantado Y pintura Le abrillantamos pisos Losas, mármol, madera Le pintamos su casa La vivienda Las cercas perimetrales Vallas, bardas El techo Ahora que ya está entrando El invierno Si no pintó el techo Pues entonces Se va a quedar JJ Hay que pintar el techo Hombre Hay que darle su remozadita El techo Para que el agua No influya Sino que el agua fluya Que el agua corra Ay, me pasó una vaina ¿Verdad? También ¿Por qué? Porque no revisamos bien El techo El canal Y cuando miramos Charlie Marte Teníamos dos gotas Y pic O sea que Y ahí es que el canal Estaba ahí Tenía su perforación Entonces Dimos la recomendación Y ya Llamamos a Sabripin Y ya listo Listo Saludos para ustedes Dios los bendiga Que bien que llegó Charlie Extrañamos a Rosita Carola Me dice La licenciada Mayra Avilés Dennis Martínez Está en sintonía Dennis Martínez Pero no el Big Leaguer Sino Dennis Martínez Este es otro Otro nicaragüense Saludos pues para él Dennis Martínez El pelón Le digo yo Cariñosamente El pelón Si el pelón Si anduvimos Él con Él anduvimos allá A ver en En un torneo latinoamericano De las pequeñas ligas De Williams Exactamente Anduvimos en Guatemala En Guatemala Anduvimos con Dennis Martínez En ese equipo Andaba A ver De los que están en primera división Visma Rivera Tenían los muchachos Creo que como 15, 16 años Mario Paso Mario Paso Está con el Riva jugando Está con el Riva Exactamente Sí Son de los dos muchachos Que están ahorita En la primera división De los que andaban En esa selección De los que yo me acuerdo De los que yo me acuerdo Sí Jairo Ernesto López Nos dice Buenos días En Nicaragua La mentalidad del atleta Es pobre Son conformistas Y me voy a referir Al béisbol Un pelotero Que conecta un cuadrangular Y ya se siente Que llegó A lo máximo Así es que Voy a Grandes Dice Y ya se sienten A lo máximo Voy a comentar De alguien De grandes ligas En el caso De Vladimir Guerrero Junior Este joven pelotero Tenía mucha crítica Por su físico Y podía quedar descartado Y él Se agarró De esas críticas Negativas Así A personas Y en la temporada Muerta Como le llaman Ustedes Trabajó Cinco veces más En el campo Que hacen Otros peloteros Y hoy Tienen resultados Excelentes Está peleando La triple corona Por supuesto Que son tres ¿Verdad? Tati Junior Vladimir Guerrero Y también pues Ronald Acuña Son tres latinos Exactamente Son tres latinos Que están allí Los muchachos Que están creciendo Y yo creo que Si efectivamente Nuestra pelota Nuestros muchachos Pues en el béisbol Efectivamente Como le hemos dicho Es un tema Muy importante Aquí no hay desarrollo Los muchachos Aquí tardan El pelotero nicaragüense Tarda mucho En madurar ¿Verdad? Imaginémonos Hay biotipo también No hay biotipo Exactamente Por eso es nuestro atraso Nuestro atraso Está ahí El micrófono Mío Mío El de Charlie Ah que Si Es el atraso Verdaderamente Pues entonces Aquí nuestros muchachos Tardan mucho Ya De dieciséis Diecisiete Dieciocho años Ya debería estar En la primera división ¿Verdad? Y efectivamente Aquí los muchachos Ya los vemos De veintidós Veintitrés Veinticuatro años Llegando a la primera división Y eso que no son buenos Pues son regulares Y ha sido una suerte Que Leán Miranda Recordate que a los diecinueve años No se lo No lo Quisieron firmar Hasta los veinte Que vinieron Y se le dio la oportunidad Porque lo miraron Y dijeron Fue una gran equivocación Exactamente Charlie Maltés Charlie Maltés Nosotros tenemos La historia También con este muchacho Elian Miranda Si claro Yo me llevé A Miguel Pérez El cubano Que estaba de Pitching Coach De Estelí Me llevé A Félix Valdés El dominicano Ahí estaba Por supuesto Don Elio Rivera Y a mí me lo habían Recomendado ¿Por qué? Porque Elian Miranda Le gustaba El béisbol Masiado Y se lo llevaban A Honduras Ahí nomás A Olancho Al otro lado Ahí cerca ¿Verdad? De 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 Chinandega ¿Verdad? Para el otro lado El Guasaule Para el otro lado Lancho Lanchito Por ahí Y fuimos a ver A este muchacho Catorce Quince años Creo que tenía Elian Miranda Como quince años Pero ahí están los videos Si yo tengo Ahí está uno de los videos Ahí está ¿Y qué dijeron? No que muy lento No que no corre No que Que es pie plano O sea Miles de defectos De defectos Pero no le miraron La potencia Con la que La fortaleza Con la que este muchacho Conectaba la pelota Le vieron los defectos Que bien O sea Que valoración Pero el muchachito De catorce Quince años En el estadio De las viejas glorias En el viejo Hombre Ahí andaba Denny 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 Martínez Si ahí andaba Denny Debe estar Certificando Y Sacando pelotas En el estadio Ya Hombre Lo invitamos aquí A un tryout En el campo De la única A Miranda Sacó como cinco Por allá Por el Le fielder Del campo Lejos Por el lejo Está largo ahí No y con fuerza Porque vos escuchabas El tacto El impacto De la bola Como sale Exactamente Y la fortaleza Con la fuerza Que salía Pero bueno Al final pues Que no le dieron La oportunidad Cuando necesitaba La firma Pero al final Pues Diamondback En este caso El comisionado Julio Sánchez Pues verdad Me pidió Recomendación Inclusive Pues yo lo digo Honestamente Pues porque Porque aquí hay Varios muchachos Que Alfredo Que lo has visto Alfredo Mira que Inclusive Yo hasta lo registré A Elian Miranda Pues yo Le conseguí La ID Digamos Para registrarlo En MLB Como agente De peloteros En Nicaragua Que no me conocen Muchos Pero yo como Trabajo pues Como agente De peloteros Y yo lo inscribí Pues en Mayorly Baseball A este muchacho Elian Miranda Y le di el ID Pues Ya porque me dice Alfredo Me dice ¿Vos tenés el ID? Me dice Julio Sánchez Me dice ¿Vos tenés el ID? Me dice De Elian Si hombre Pásamelo Si Y yo Se los puedo demostrar Pues ahí está el ID Ya pues Se los suministramos ¿Por qué? Porque ese Ya el muchacho Si no se hubiese registrado En aquel tiempo Cuando le correspondía Y después Ya tres Cuatro años después Eso ya no resultaba Entonces Es una gran multa Exactamente Pero sueteramente Como dicen Lo logramos hacer Y este muchacho Pues logró Al final Pues una firma De un bono Pequeñito Pequeñito Pero como dicen Necesitan a alguien Ahí en las ligas menores A un cuarto bate A un primera base Siempre Anda A ver hasta donde Te desarrollas Y para Nicaragua Eso es de conveniencia ¿Por qué? Porque los muchachos Aprenden un poco más Se desarrollan un poco más Y están en cierto nivel De Del béisbol En otros países Que eso es lo Lo importante Saludos para A José José Neftalí Benavides Está en sintonía Al igual que Nicolás Montalbán Y a mi amigo Ramón Lobo ¿Verdad? Que están en sintonía De nuestro programa Deportivo Pisa y Corre Así es de que La jornada Alfredo El día de ayer La jornada Germán Pumares Ordoñez El día de ayer El equipo Lo tanto Como decíamos Le ganó La doble Programación Aquí en el Estadio Nacional El equipo Lo tanto El equipo Del Boaco La primera hora Le ganó 11 Hombre Que bonito Iba ese juego Alfredo Iba bonito Ese juego Hasta en el Séptimo episodio Cuando El equipo El equipo De los Danto Iba ganando Todavía en el primer juego Iba ganando A ver 9 carreras Por 7 Pero después Los Danto Hicieron A ver 4 carreras Más Y de esta manera Se adjudicaron El juego 11 carreras Por 7 En el segundo juego Completó la barrida Del equipo De los Dantos Ganando 4 carreras Por 1 Pero aquí hay una buena Sorpresa también Alfredo El equipo De la Costa Atlántica Hizo división De honores El día de ayer Con el equipo De Nueva Segovia Perdió 7 carreras Por 6 A primera hora El equipo De la Costa Caribe A segunda hora El equipo De la Costa Ganó 9 carreras Por 1 También Ayer El equipo Del Granada El equipo Del Granada En la primera Ganó 8 carreras Por 1 Al equipo De Carazo Pero también El equipo De Carazo A ver El equipo De Carazo Ganó 5 carreras Por 1 Le sacó El juego Así que Hubo división De honores Hombre Vamos a ver En otras jornadas En otras jornadas Vamos a ver Aquí El equipo El equipo De Celaya Central Perdió 3 Ganó Si ganó 3 carreras Por 1 Aquí el equipo De Madrid Al equipo De Celaya Central Y después Ganó El equipo De Celaya De Celaya Central 9 carreras Por 5 En la jornada De que hubo Ayer Así de que Esto se está poniendo Candente En la jornada Tenemos una llamada Vamos a atender La llamada Julio Montenegro Julio Montenegro Lo tenemos en línea Julio Montenegro Para el día 3 de abril Dios mediante Hay 36 Equipos Ya preparados Listo Desde la Categoría Piwi Hasta La doble A Así de que Todo listo Y preparado No hay nada más Todos los equipos Ya están con sus documentos Esperando solamente La fecha del día El 3 de abril Pero se comunica De que Cuando se va a la liga No se van a reunir Todos los peloteros Esto ¿Por qué? Porque Vamos evitando Las Esos tumultos De gente Recordemos que Esto siempre Se está dando De la pandemia Y queremos evitar Eso Así es de que Se diga Todos los peloteros Todos los Los equipos A sus campos Respectivos Adelante Julio Montenegro Te escuchamos Hermano Buenos días Charles Y te agradezco ¿Verdad? 3 de julio No de abril No es que abril Ya pasó 3 de julio Pero bueno Vale ¿Verdad? Porque así se promociona más Es el 3 de julio Y como estaba diciendo Sí Gracias a Dios ¿Verdad? Estamos Contra abierto y marea Contra abierto y marea Contra todas las fuerzas oscuras Que hay Yo no sé cuál es No es como te dijera yo Queja ni nada Sino para que conozcan ustedes Cómo se mueve esto Y con las autoridades Aquí los datos Tenían una carta firmada Por Stanley Weiss Que es el responsable Con todas las categorías Pues las fuerzas oscuras William Flores Y compañía Se dieron a la tarea De A la liga No la afecta Ni a mi persona Si ellos creen Están muy equivocados Fueron a formar O tienen del año pasado Un intento de hacer Una liga fantasma Y no han podido La cosa que Con los organizadores Hablaron Y Bueno pues La cosa es que Desistieron De que los datos Participaran Y fueran a formar Un nuevo grupo En el Dorado No tienen equipo Ahí se van a dar cuenta La organización De los datos Los equivocados Que han estado Pero bueno Son cosas De que Por otra parte Funcionarios No funcionarios Sino que Zapitos De la alcaldía Que son a sueldo En deporte Se han dedicado A la tarea De amenazar A los equipos Que estaban aquí Que les quitarían Los campos Que no practicaría Tanto Galamaría Como Nejapa Si no jugaban En la liga De ellos Miren que cosa Más absurda Todo porque No pueden hacer Lo que yo hago Como vos dijiste No vamos a hacer Concentración Café soluble Siempre tenemos El patrocinio Van a dar 500 mascarillas O máscara O tapabocas Como para los niños De personal De apoyo Que tienen Sus managers Y sus técnicos Pues gracias a Dios Hay La cantidad De aproximadamente Unos 30 equipos En la categoría Infantil A La juvenil A La doble A Y La juvenil A Creo que es la que Tiene más equipos Tiene como 8 o 10 equipos Infantil Doble A Anda por ahí Y pues gracias a Dios Cumplimos Lo que dice El reglamento Que para hacer Una liga Vos tenés que tener Mínimo 4 equipos En cada categoría Ellos no lo tienen La alcaldía Si tiene hasta de sobra Si no necesita De andar Estos señores Haciendo ese Trabajo sucio Le llamo yo Ellos son a sueldo Yo no soy a sueldo Yo soy un voluntario Ustedes me conocen He vivido Para el béisbol No vivo del béisbol Nunca he vivido El béisbol Gracias a mi señor Verdad que me dio La fortaleza De formar Formarme Pues y formar Una familia Honorable Sin perjuicio Sin hacerle daño A nadie Pues aquí estamos Charles Yo te agradezco Verdad Y si Estamos preparados Para el 3 de abril Perdón Ya me dejaste El 3 de julio Todo está listo Para hacer El arranque Pues no vamos a hacer Concentración Como vos bien dijiste Porque esta liga Es bien promocionada Siempre Ha sido Vos sabés La concentración Ha sido Grande Fuerte Pues lo importante Es que estos niños Van a jugar Sana Y libremente Apoyados Pagándole a sus jueces Sus anotadores Darles su macarilla Eso es lo que Lo tiene incómodo El mismo William Flores Es una autoridad De De Adiván Sin embargo Se presta Al juego Sucio De andar Buscando Como de Si Creo que Tal vez Si Dios me permite Pues vamos a cumplir Este año El próximo año Pues ahí se las vamos a dejar Vamos a ver Que hacen No pudieron Ni podrán Contra La liga De Denis Martínez No sé Cuál es El El Criterio Que ustedes tienen El comentario Muchas gracias Te agradezco Y voy para la zona De donde Alfredo González Auriza Porque Tenemos encuentro En la zona De Estipula Y ese sector Ahí Muchas gracias Charles Muchas gracias Alfredo Y saludos A Gustavo Arguello Que por ahí Llego Muchas gracias Y lo sigo Escuchando Muchísimas gracias A Julio Montenegro Sí hombre Hay que aprender Julio Que no Poder Es verdad Hay que Siempre Con rutina Que uno Tiene Que se peleen Ellos Que se suban Al ring Ellos Vos seguís Haciendo Tu trabajo Que al final Te recompensan O no te recompensan La satisfacción Es que Se hizo Muy bien Todo por La sociedad Y el deporte En Nicaragua Que lo reconozcan Otros Deja de andar Peleando Que eso Andarse peleando Y se los Dejamos A ellos Gracias 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 Julio Por la información Y estaremos pendientes Sobre La continuación De De que siempre Estás ahí Vos con estos niños Porque la verdad Es la cosa que Como dice Alfredo Otros siempre Te han estado Agradecidos Por esa gran labor Que no has hecho Ni de 5 Ni de 10 Ni de 15 años Hermano Ha sido una trayectoria Que has dejado Tu juventud Ahí Y seguíla Que esa Ha sido tu mayor Satisfacción Ese es el pago Que vos has obtenido Sentirte bien Con tu familia Con los que siempre Han estado contigo Y seguí adelante Hermano Seguí adelante Exactamente Dejalo que se peleen Ellos Que hagan lo que hagan No van a poder Ah ¿Por qué? Porque Como dicen La mosca se pega En el papel Que quiere ¿Verdad? Así es La mosca Así es Yo voy aquí Donde me tratan bien Donde me desprecian Pues no voy ¿Verdad? Ya me desprecian No voy Me quita de aquí Para nada Tampoco es Quítate tú Para ponerme yo No Las ligas Vos sabes Que tienen sus afinidades Bueno Estoy llamando El chatel José Escorcia Pero no nos da No nos da tono Ahí Así es que Sigue pues La actividad Del béisbol De la primera división Efectivamente Mientras tanto Que el día de ayer Alfredo te decía Que el equipo De los Dante Y la otra jornada Pues que se van a dar El día de hoy Así es que En otro de los resultados También pues El equipo de Matagalpa Venció 10 carreras Por cero El equipo De Río San Juan Dos sábados En el cierre Del inning 6 Cuando se anotó La carrera De el knockout Mientras tanto Que a segunda hora En el final Perdió Perdió 2 a 1 Perdió 2 a 1 Sí exactamente 8 a 1 Perdió Y perdió Sí ese fue El segundo partido Sí Y efectivamente Los Dantos Después de esa barrida Esperemos que Le vaya muy bien El día de hoy Así es que Ganó su jueguito Melvin Ayer también Alfredo El día de ayer Jonathan Loaiziga Conseguió su honrón Número 12 y 13 De la campaña Del equipo Boaco Y Omar Mendoza Pegó su cuadrangular También por parte Del equipo De los Dantos Melvin Castañeda Con su equipo De Madrid Ganó ayer Su jueguito Tres carreras Por una Al equipo De Celaya Central Le está pasando La cuenta Celaya Central Melvin Castañeda Y a segunda hora Pues Celaya Central Se desquitó Ganando nueve carreras Por cinco Ganando Eddie Flores Y perdiendo José Martínez Y por Celaya Central Carlos Castillo El juvenil También Al igual que Miguel Martínez Y Keison Doff Conronearon Ante el equipo De Madrid Así es que Interesante Pues la jornada De hoy En Ocotal A partir de las Nueva Segovia Ante la Costa Caribe En Matagalpa Matagalpa Recibe a Río San Juan Y en Palacahuina Madrid Recibe la visita De Celaya Central En Granada A las 10 de la mañana Granada Versus Carazo En Boaco En Boaco En Boaco Allá va a estar Pues los Dantos Con transmisión De Radio 800 A partir de las 10 de la mañana En Boaco Versus Dantos En Juigalpa Chontales Recibe la visita De mi equipo De los Tigres Del Chinandega No, yo no tengo equipo Eso Ese equipo Pues andaba muy bien El equipo De los Tigres Del Chinandega Ahí con Vicente Padilla Al frente En Condega En el pueblo De Edgar Rodríguez Ahí va a estar El equipo De Estelí Y también Pues el equipo De Cristian Rugama Vamos a esperar El reporte De Cristian Rugama Me imagino Que va para Para Condega Le queda cerquita ¿Verdad? Ahí a unos cuantos kilómetros De Estelí a Condega O sea En bicicleta También ¿Verdad? Se va practicando Suave ahí Fortaleciendo las piernas Para que en la tarde Que vaya a jugar El softball Ya vaya fortalecido Allá pues Estelí va a recibir La visita de León Y en Masaya Me imagino yo Que ya el Chatea El Escorcio Está listo Para irse a Masaya Donde van a estar Jugando Este partido Esta doble jornada Dobles partidos A partir de las 10 de la mañana En Masaya Masaya Las Fieras Ante el equipo De Rivas Y a las 3 de la tarde Perdón A las 3 y 30 de la tarde El Boer Recibe la visita De los muchachos De Ginoteca Así es que Después de la jornada De ayer ¿Verdad? Está bien interesante Porque hay unos equipos Hay unos equipos Que digamos A ver Del puesto 12 Que está Masaya Ahí con 28 y 32 Ginoteca Chontales Nueva Segovia Carazo Río San Juan Y Madrid Que prácticamente Estarían Diciéndole adiós Pero todavía Ginoteca Está peleando ahí Que tiene 26 y 30 Empatado con Chontales Que son En el puesto 13 Puesto 12 Hay que ver pues Cómo le va Hoy al equipo De Masaya Ante el equipo De Rivas 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 ¿Verdad? Pero vamos a ver pues También que Celaya Central Está peleando Por sostenerse ahí En la posición Número 11 Al igual que Granada Con León Que están pues En la posición 9, 9 y 10 Están cerquita Pues por ahí Empatados Estos equipos Vamos a ver Entonces Vamos a ver A ver que tiene También el equipo De Masaya Para la mañana De hoy Ante el equipo De Rivas Que estos equipos También pues están Ahí en la posición Número 11 12 y 13 Que están pues Peleando Para ver cómo Avanzan en eso Pero bueno Vamos a comunicarnos Entonces con Nuestro colaborador Nuestro corresponsal En Masaya José El Chatel Escorcia A ver que nos tiene Con respecto pues Al equipo De Masaya Escorcia Buenos días Está en tu programa Pisa y corre Masaya todavía Batallando Peligrando Pero también El equipo De Rivas Haciendo lo suyo Allá arriba En la tabla general De posiciones Con los equipos Prácticamente Ya casi Clasificados Y terminando La primera Etapa Creo que El equipo De Masaya Tiene todavía Posibilidades De seguir así Y de acuerdo A lo que conversamos El domingo pasado De ganar esos juegos Entonces Él se podría Mantener ahí En la posición Número 12 O bien subir A la 11 Dependiendo De cómo Vayan Los resultados Que le están Favoreciendo Con la derrota Que está Sosteniendo El equipo De Celaya Central Bienvenido Escorcia Te escuchamos Aquí en el programa Deportivo Pisa y corre Muy buenos días Contrapronóstico Lo hizo el equipo De la fiesta De San Fernando Y con esos resultados Ante los costeños Se mantienen Todavía latente Con la esperanza De pasar A una clasificación A segunda ronda Le toca Este fin de semana Es mejor dicho Hoy comienzan Porque no se jugó El día de ayer Hoy comienzan Una serie De cuatro partidos Ante el equipo Del frente De su Riva Un equipo que está En la parte media Y alta ¿Verdad? De la tabla De posiciones Pero hay que jugar Con la historia Entre estos dos equipos La historia más reciente Y es que el equipo De Masaya Desde el año 2017 Hasta la fecha Se ha enfrentado En 14 oportunidades Al equipo de Rivas Y le saca 10 victorias Y el equipo de Rivas Solamente le consigue Cuatro victorias Al equipo de San Fernando En el año 2017 Donde fueron campeones El equipo de Rivas En la primera ronda El equipo de San Fernando Dividió 2-2 Contra el equipo de Rivas En la segunda ronda El equipo de San Fernando Barrió al equipo ribense En el 2017 Año que fue campeón El equipo de Rivas Masaya Le sacó 6 victorias Al equipo Del frente sur En el año 2018 Por algunos motivos ¿Verdad? Que se interrumpió la liga No se pudieron enfrentar Pero en el 2019 El equipo de Masaya Le volvió A ganar la serie Al equipo ribense 3-1 Y en el 2020 Repitió la hazaña El equipo de San Fernando Derrotando 3-1 En la serie Al equipo ribense Históricamente En los últimos cuatro años Alfredo 10 victorias de Masaya Solamente 4 Del equipo del frente sur Rivas Y eso es lo que apela El equipo de Masaya El día de hoy Seguir manteniendo Esa racha ganadora Ganadora ante el equipo Ribense Prácticamente la tendencia Es que Masaya Domina al equipo de Rivas En los partidos Y series particulares A eso se basa El equipo de Masaya Y también el picheo El tremendo picheo Que está haciendo Gustavo Martínez Ver qué es lo que puede hacer Jefferson Lope Como lanzadora inicial El día de hoy En el primer partido Y ver hasta qué punto Es capaz El señor José David Roja Y también Mario Oliván Rodríguez Que serán los abridores Del día de mañana Para sostener A una fuerte ofensiva Que está catalogada Como la ofensiva Número dos De este país Porque se encuentran En el segundo puesto Batallando ahorita En esta primera vuelta Difícil la situación Del equipo de Masaya Al menos dos victorias Necesitan ante el equipo De Rivas Y tratar de cerrar fuerte Con el equipo De Ceralla Central Que lo dirige El coterráneo ¿Verdad? Yader Hobson Para ir buscando La clasificación Ante Ceralla Al menos Ir a tratar De conseguir Tres partidos Ante los muchachos Que van a venir A visitarnos Desde Ceralla Ahí está la situación Al menos cinco partidos Alfredo De los ocho Que restan Necesita el equipo De la Fiera del San Fernando Para poder Obtar a la victoria Y aparte De los relevistas Hay que ver Y estar esperanzado A lo que pueda hacer Gérald Rojas También Oliver Espinosa Y el propio Álvaro Membreño Que es el segundo mejor Rematador Es el segundo mejor En salvado En esta campaña Con el equipo De la Fiera del San Fernando Está latente La clasificación De Masaya No está fácil La derrota Que sufrió El día de ayer Ante Madrid El equipo De Celaya Central Le da un respiro Pero recordá Que no solamente Celaya Central Es su rival Por ahí se encuentra Chontales Y Ginoteca Que también Ginoteca Hoy arranca Una serie durísima Contra el equipo Del Boer Está difícil La clasificación Alfredo Pero al menos Las esperanzas Están latentes Hermanos Definitivamente Que sí Porque nosotros De lo que habíamos Hablado Y con respecto A los juegos Que le ganaron A la Costa Caribe El fin de semana Pasado Bueno no dejó De sorprenderme También verdad Lo que hicieron Los lanzadores Aparte del tercer juego Con Mario Libán Rodríguez Este muchacho juvenil Que se impuso Verdaderamente Con su picheo A esa tremenda ofensiva Pero valorando También las estadísticas Chattel No deja de sorprenderme El equipo de Rivas Que sin duda alguna Tiene mejor bateo Que el equipo De la Costa Caribe O como es tu valoración Porque definitivamente Creo que para mí Para mí pues No debería tener Complicaciones También ni la Costa Caribe Ni el equipo de arriba Ante el equipo De la Fiera Pero bueno Está ahí El propósito está ahí El incentivo está ahí Haberle ganado quizás Los tres juegos O los tres partidos El fin de semana anterior A la Costa Creo que eso será También un aliciente Para que este fin de semana También el equipo De la Fiera De San Fernando Llegue con otra mentalidad Y sobre todo De proponerse No solamente clasificar O ganar Los cinco partidos Sino ganar más partidos Para que puedan terminar Quizás en la posición 11 Dependiendo También porque hay dificultades Ahora con el equipo De Ginoteca Y el equipo de Chontali También pues Aunque no está tan bien Pero el equipo De Celaya Central Está un poco mejor Posicionado Que el equipo de la Fiera En este momento Está mejor posicionado Celaya Central Porque tiene el rival Más débil En este momento Enfrente Como lo es el equipo De Madrid Y el San Fernando Está enfrente A un equipo fuerte Como lo es el equipo De Rivas Que fue campeón En el 2017 Y que en este año Están peleando fuerte De la clasificación Es más Peleando el primer puesto Con el equipo De los indios Del Boer La esperanza Que tiene el equipo Yo hablé con El Poyito Cardoso En esta semana Y me decía Lo que nosotros Llevamos ventaja Es psicológica Porque tenemos Los resultados recientes Y los hemos dominado Diez partidos Contra solamente Cuatro derrotas Que nos han sacado De ellos Prácticamente En los últimos cuatro años Ese factor psicológico Y las tres victorias De la costa Nos llevan positivos Nos decía El Poyito Cardoso Pero hay que ser realista En este momento Si comparas a los equipos Tanto del San Fernando Como Rivas En la balanza Tiene que ser Rivas El favorito Al menos De ganar esta serie 3-1 El San Fernando Si bien es cierto No salta como favorito Pero un 3-1 No le ayuda mucho Por lo tanto Tiene que poner Toda la carne En el asador Para al menos Buscar el 2-2 Y tratar de conseguir La victoria Ante un rival directo Como lo es El Aya Central En la última programación Que tendrá El campeonato Germán Pomares Bordoñez Está difícil Alfredo Porque hay 4 equipos Que están batallando Tú a tú Por esos 2 puestos Estamos hablando Que si hay 4 equipos Lógicamente 2 tienen que quedar eliminados Chontales Viene pujando hacia adelante Ha conseguido 8 victorias En las últimas 8 salidas Eso es impresionante El equipo de los Toros de Chontales Barrieron A un rival directo Que era Ginoteca Y a un rival directo Que era el equipo De las Fieras del San Fernando Y esto hizo Que ellos avanzaran Y sus rivales directos Se estancaran Y que estuvieran En este momento Complicados En la tabla de posición Buscando como Clasificar Quien el día de ayer No perdió la oportunidad O perdió Mejor dicho La oportunidad Fue el equipo De Ceballa Central Que estaba jugando Con Madrid El último equipo De la tabla de posición Y Jader Hoxson En esto de la complicación De querer clasificar Tenía que buscar Si o si Al menos las dos victorias El día de ayer Le clavaron una Estocada mortal Al equipo De Ceballa Central El día de ayer Madrid Y está todavía Latente La posibilidad De que Madrid El día de hoy Le saque otro partido Porque todavía No han usado Al cubano Roy Valdés Que es un hueso duro De Roher Y si Valdés El día de hoy Se le planta muy fuerte Al equipo De Ceballa Central Ceballa Central Al perder un partido Más Estaría complicadísimo Ahí de enfrentar A una fiera Por buscar el pase De la clasificación Máxime Cuando se va a jugar En el estadio Roberto Clemente Interesante Es interesante Digamos en el sentido De esa serie De Ceballa Central Imagínate que lleguen Ahí a esa posición 11 y 12 Entre el equipo De la fiera Y Ceballa Central Si Roy Valdés El día de hoy Hace el trabajo Y le saca un partido Al equipo De Ceballa Central Y el San Fernando Contra pronóstico Porque conseguir Dos victorias Ante Rivas Es contra pronóstico Independientemente Lo que nos dice El historial reciente Entre estos dos equipos Donde el San Fernando Supera al equipo De Rivas En los últimos Cuatro años En los balances De victorias Y derrotas Pero si el San Fernando Consigue esas dos victorias Y hoy el equipo De Ceballa Central Pierde un partido Más Ante Roy Valdés Que es un pelotero Lanzador cubano Nacionalizado Que puede hacerle La picardía Al equipo De Ceballa Central La situación estaría Muy complicada Para el equipo De Ceballa Porque entraría empatado El último día de programación Con el equipo Del San Fernando Jugando en la casa Del equipo De las fieras Del San Fernando Como lo es El Roberto Clemente Y ahí En el terreno De los Masaya Lógicamente Tienen que saltar Como favoritos Está difícil La clasificación Pero no imposible Alfredo Y cuando el equipo Del San Fernando Clasifique Sin duda alguna Alfredo Toda la afición De Masaya Va a ir a celebrar Esa clasificación A super asados El pelón Que tiene el mejor sabor Y el mejor sazón Que está ubicado Allá en la ciudad de Masaya De las siete esquinas Una cuadra abajo Dos cuadras al norte Ahí le va a atender Siempre su gerente Propietario Milán Turtado ¿Verdad? Un pollo de esos Que pesan Cuatro libras Y algo Solamente A 220 Córdobas También Carne asada De res A 100 córdobas Y también Las riquísimas chuletas De cerdo ahumado Y las costillas De cerdo ahumado Todo delicioso Ahí en super asados El pelón Que tiene el mejor sabor Y el mejor sazón Y hablando De San Fernando Y Roberto Clemente Alfredo Posiblemente puedan ser Una de las últimas series Que se juegue ¿Verdad? En Masaya Con el equipo de Celaya Central Posteriormente Se está hablando Que ya se va a empezar A construir el nuevo estadio Roberto Clemente Donde lógicamente No se tiene que equivocar La gente ¿Verdad? Que va a llevar el trabajo Y tiene que contratar A Grama del Sur Que está engramando Nicaragua Con calidad de vida Para el medio ambiente Grama del Sur Está engramando jardines Complejos deportivos Parques La Soleta Lo está haciendo Con Grama Nacional Y también con Grama Extranjera Hay que llamar A Jan Franklin Martínez Su gerente propietario El teléfono 75552764 Grama del Sur Engramando Nicaragua Con calidad de vida Para el medio ambiente Alfredo Yo me voy despidiendo Agradeciendo siempre La participación Que ustedes me dan En la mejor revista deportiva De Nicaragua La revista Pisa y Corre Será hasta el próximo domingo Si es que Dios Nuestro creador Así nos lo permite Bendiciones a todos ustedes En cabina Y a todos los que nos están Escuchando Alrededor del planeta Y también a los que nos están Sintonizando En Nicaragua Bendiciones Hasta el próximo domingo Alfredo Muchísimas gracias Había escuchado entonces A nuestro colaborador Y corresponsal De Pisa y Corre En la ciudad De La Flores Masaya Chatell Ocho de la mañana Con nueve minutos No entras tanto Que nosotros Nos vamos con lo que Hacen posible Aquí Su programa Pisa y Corre Son nuestros apreciadores Nos vamos Lionel Pero usted no se retire De su ideal Que nosotros ya estaremos Nuevamente con ustedes Niki Uniformes Deportivos Todo en el ramo De la sublimación En uniformes Para distintas disciplinas Deportivas Tu equipo Se viste como Campeón Niki Uniformes Deportivos Tu mejor opción Estamos ubicados Managua Semáforo de la tendería Una cuadra arriba Mano derecha Llámenos al teléfono 2250-6805 Estamos para servirle Niki Uniformes Deportivos Deportes Rivera Presentes en el deporte Nicaragüense Estamos en Managua Chinandega León Estelí Y Río Blanco Y Río Blanco Todo en materiales deportivos Placas de reconocimiento Trofeos Artículos de casa Y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Iglesia El Calvario Dos cuadras Al lago 75 barras Arriba 2250-5653 Deportes Rivera Presente en el deporte Nicaragüense Conecte de Honrón A la limpieza Usando productos Biclin Disfruta todos los días De la limpieza Y fragancia Que perdura Distribuye para toda Nicaragua Desarrollo industrial comercial Haz tu pedido Llamándonos al teléfono 8694-3071 Tenemos servicios delivery Biclin Limpieza y fragancia Que perdura Weston Es la pelota indicada Para jugar Béisbol y Sosbol En Nicaragua Y Centroamérica Juegue con la pelota Weston Cómprala en el almacén Deportivo De su preferencia Weston La mejor opción Distribuida por Rodeo Sport Nicabus Internacional Anuncia nuevamente Su reapertura De su servicio Nicacurrier Transportamos documentos Y paquetería Entre Guatemala Nicaragua Y Costa Rica Para mayor información Llámenos en Nicaragua Al 505-8886-6748 505-2222-2276 Nicabus Internacional Con su nuevo servicio De paquetería Nicacurrier Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del Sosbol Béisbol Y otras disciplinas Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayor o profesional? ¿Te gusta el sosbol femenino? ¿El sosbol masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Llámenos Al 22 552766 O bien A nuestro celular 83938421 Producciones Deportivas Pisa y Corre Bien, regresamos nuevamente Pero antes Antes tenemos ya A nuestro corresponsal Desde la ciudad de Estelí Cristian Rugama Adelante Cristian Te escuchamos hermano ¿Qué es lo tenés preparado Para el día de hoy? Buenos días Amigos De la revista Piscorre Y de Radio 800 Bueno, un saludo A Leonel López Como siempre El hombre que mantiene En la nave De Radio 800 Tenemos rápidamente Licenciado Bueno, el día de hoy Estelí se trasladaba a jugar Hacia Condega Donde verdaderamente Ya don Elgar Palma Que era el abridor En el asunto De De los parlantes Hoy fue sustituido Dice que va a don Jorge Torres Como relevo Así que Ahí está diciendo Don Elgar Palma Por no conseguirle El repuesto Al avión Que esté en Condega Eso lo hace Que el motor Se le haya descansado Y haya tenido Que ser sustituido Por don Jorge Torres El día de hoy Tenemos rápidamente Donde Actualmente Pues este Ya prácticamente Clasificado Ya don Omar Sinero Después De estarse recuperando Pues del club Hace que el equipo De este Le viaje hoy Ante el equipo De León Allá En el municipio De Condega En el estadio Juan Antonio Allá En Condega Rápidamente Tenemos Eso alrededor De la primera Y de Que tiene el zurdo Down Aquí a La ciudad Estelí También que va a ser De mucho aporte No sé Si eso podría haber Más adelante Sufrir algún cambio Pero extranjero Pues vendrá El zurdo Down Aquí A la ciudad Estelí Que ya integra El día de hoy Ante el equipo Al frente Del equipo De León Tenemos Alrededor De lo que es El equipo Pues de Lo que es La bola lenta Donde ya Actualmente El día de hoy Pues en la jornada Diez Tenemos al equipo Los Tiburones Versus Los Novatos Los Bravos Los Tiburones Versus Los Novatos Juegan en el campo De Cedrillo A las 9 y 30 El equipo Los Bravos Versus Cachucho Rodiumo Juegan en el campo De Cedrillo A las 12 y 30 Los Ángeles Versus Papaján En el campo Del Genaro Del Genaro Lazo A las 9 y 30 El esfuerzo Francisco Mendoza Campo Del Genaro Lazo A las 12 y 30 ZM Adrián Blandón En el campo Del sistema Penitenciario A las 9 y 30 El equipo Los Rocos Versus Los Piratas En el campo Del sistema A las 12 y 30 Y el equipo De El equipo Los Junta Eric Zahen En el campo De la Uni A las 12 y 30 Hay que destacar Licenciado Que aquí En el campo De la Uni Todavía Pues Alredor de Nosotros jugamos Una bola Modificada Recreativa Bueno El día de ayer Me tocó Lanzar Pues Y gané Ese partido Ante el equipo Los Potrillos Así que Charly Entonces Verdaderamente Pues Como colega Podríamos estar Haciendo juegos De fogueos Próximamente Para De manera Recreativo Tenemos que El presidente De la liga De la bola lenta Como es Don Douglas Martínez Una Alma máster Como es la Uni Es prohibido Ingerir Licor Y se llevaron Un termo Usted se imagina De todo tipo Y posteriormente Hasta contra el árbitro Se agarraron El fin de semana Pasada Y eso fue Que le tuvieron Que dar una sanción Para mí Severa Porque No fue Drástica En el sentido De que Solo le dieron Un fin de semana Y A su acompañante Como es Mario Benavides Le dieron Teíme Pero Verdaderamente Era para más Por ser presidente De liga Como dice la biblia El que ve No se perdona Pero Al que no ve Si se perdona Pero bueno Eso es lo que manejó La directiva de liga Como es su presidente De Nectalí Y Benavides A pesar de la posición De la bola Continuando El equipo de los bravos Está con 2 y 4 El equipo de El esfuerzo El esfuerzo Con 11 y 4 El equipo de Eric Saez 11 y 5 El equipo de Los novatos 9 y 9 Tiburones 7 y 8 El equipo AM 7 y 8 El equipo De Francisco Mendoza 7 y 11 Los piratas Con 6 y 12 Los cachorros de humo Están con 5 y 12 El equipo De los De los cardenales Con 5 y 12 El equipo Del Adrián Blandón 2 y 12 Y el Ángeles 1 y 13 Alrededor de lo que es La tabla de posición Alrededor de la bola lenta Eso es lo que está Alrededor de la bola lenta Alrededor de la primera división Y como bien le digo Alrededor de la liga modificada Que se realiza Todos los días Sábados Aquí en la ciudad De Estelidez Así que Me despido Me voy hasta allá A Managua Donde está Radio 800 A través de la revista Piscorre Bueno Don Leonel está Diciendo De que está rezando Porque verdaderamente El licenciado No ha podido llover Ya estamos hoy Día de San Antonio En otros En otros tiempos Pues ya estuviéramos Con cultivos bien Establecidos Ya con un Crecimiento establecido Pero verdaderamente Es el día de hoy Y todavía Pues no ha podido Caer la majestad divina Como es la lluvia Aquí En Nicaragua Y principalmente En el departamento De Estelidez Estamos todavía A la espera Nosotros ya tenemos Licenciado Tirada la semilla En las huertas A ver Que nos puede ayudar La divina lluvia Que es la que estamos esperando Así que Allá Don Leonel López Preocupado también Dice que tiene Sembrado unos plantillos De yuca Tiene de malanga Tiene de flores De todo Allá por Carazo Así que está esperando También la lluvia Allá en esa zona Así que me voy Desde Esteliz Con Radio 800 Y la revista Piscicorre Y allá en cabina Don Alfredo González Y Charly Maltés Muchas gracias A nuestro colaborador En la ciudad De Esteliz Dice Edgar Palma Que lo esté Escuchando Dice Ya se está reportando El huerfanito De Esteliz Anda danzando Para que la lluvia Se haga presente O sea Para que no piche Saludo Nos dice Tulio Sánchez Alfredo Dios te bendiga También saludame A Charly Maltés Nos dice Tulio Efraín Sánchez Luis López Está en sintonía Desde los Estados Unidos Y por supuesto Que Escuchando El programa deportivo Piso y Corre A propósito de Luis López Hoy Hay béisbol femenino Hoy domingo Una cuadrangular En el campo De Las Agüitas En Managua Desde las 8 De la mañana Ahí está pues La cuadrangular Van a estar Las Indias del Boer Las Reales de Managua Las Guerreras Las Leones de Managua Y las Guerreras de Managua Leonas, Guerreras Y las Indias del Boer Y las Reales Así es que A partir de las 8 Ya Ya Están jugando Y también pues Hay béisbol De las leyendas Las leyendas del béisbol Las leyendas de Nagarote Frente a las leyendas De la Pacentro Charly Maltés Y ahí están ahí Ahí nomás Son vecinos Sí, son vecinos Sí, pero ya Es para evitar la fatiga Entonces Como son vecinos Y yo doble juego Alfredo ¿Cómo van a salir ahí? Uno y uno Uno y uno Ya me imagino yo Ya debe estar calentando Barrio Beltodano O el zurdo Orlando Cueva Primero van a calentar Con el cepol Acordate Oíste Y también las leyendas El béisbol nacional Sigan incentivándose De esa manera Y promoviendo El deporte Y además No y saludable Alfredo Para ellos La mitad La conservan Y el deporte nacional Pues está ahí Haciendo Este bonito Estos bonitos Encuentros En el béisbol Nacional Así que Saludos pues para Barrio Beltodano Y su equipo Al igual pues que El señor Franklin ¿Verdad? Allá en Nagarote Y Lapa Centro Donde están pues Impulsando Este colectivo También pues para Lucho Dubá Luis Dubá ¿Verdad? Hasta allá Aunque él está en Orlando ¿Verdad? Pero está siempre También ahí detrás De este colectivo De este grupo Apoyando también pues El béisbol En Nicaragua A pesar de que también Ellos impulsan el fútbol El fútbol Hoy pues ahí va a estar El equipo De la leyenda El Salvador Dubá Va a estar A partir de las 10 de la mañana En el Croucho Van en juegos de fogueo Porque van Subieron a segunda división Subieron a segunda división Si estaban en tercera división Pero van a La segunda división Ya en los próximos Meses Donde van a estar pues En el fútbol Nacional La jornada La tabla de posiciones En la primera vuelta El Germán Pomares Ordoña Es la siguiente El equipo del Bóer El equipo capitalista Italino Marcha en primer lugar Con 42 ganados Y solamente 19 Perdidos Seguido de los Estilianos Que están con 40 y 20 Como dice la canción En segundo lugar Empatado con el equipo Del Riva El equipo de Matagalpa Está en la cuarta posición El equipo de los Dantos Granada Granada El equipo que dirige Bayardo Dávila El mago de las paradas cortas En aquellos tiempos Está en la décima posición El equipo de Celaya Central Está en la onceava Está en el puesto número 11 Nuevamente repito Está bastante difícil Pero ojalá que el equipo de los Comeyucas Se apoderen de esa posición El palabichine debe andar con los remos Allí hombre Allí sobre la costa Allí de Managua Allí del lago Debe andar pescando sus tilapias Allí tal vez no está bueno el pique ahorita Sí, no Es que solo Chuluca Agarrete ya ahora Este Néstor Palabichine Así es de que El día de hoy También allá En el campo En el sobol Allá en el campo De Guaspan Sur Ahí estaremos Ahí estaremos En la jornada En la jornada Dominical En la mañana Y en la tarde El equipo El equipo de Guaspan Sur Se traslada para otro campo También Allí a la jornada Sobolera El día de ayer Hubo jornada También para el equipo De Guaspan Porque está en la liga Del Giorgino Esta es El equipo Del licenciado Néstor Jaime Saludos para el licenciado Néstor Jaime Ya lo tenemos Sí, ya tenemos a Néstor Vamos a escuchar a Néstor Néstor por la bichina Ahí lo que nos dice Buenos días Buenos días Ahí a la audiencia Del programa De Radio 800 Quería sumarme A las más sinceras Condolencias Para el familiar O el hermano De don Enrique Piñones También aprovechar El momento Para decirle Que se suspende Los juegos El día de hoy En la liga De Matiare Por el sensible fallecimiento De la secretaria De la liga Doña Carlita Mejía Araica Quien en paz Descanse Ella falleció El día de ayer Y entonces En este momento En este momento tan difícil Lo que está pasando Doña Carlita Mejía Araica Era la secretaria De la liga Ha fallecido La Oscar Río La Oscar Río La Oscar Río Bueno así es que El equipo de los Warriors Tiene cantidad de equipos Por todos lados Que ganen algún trofeo Siempre Porque la inversión Que tienen ellos Es bastante considerable Ocho de la mañana Con veintisiete minutos Vamos a hablar un poco Acerca de Las grandes ligas Charlie Maltés Tu equipo Boston ¿Cómo va? Hay quejas Hay quejas Actualmente Hay quejas Y hay investigaciones Actualmente Con respecto A que Muchos De los lanzadores Están utilizando Sustancias Prohibidas O están Utilizando Algunas cosas Ilegales Usadas por los pitchers En las Mayor League Baseball Y este es un tema Que está siendo Averiguado Es un tema Que está siendo De momento Investigado Y cada vez más Y más evidencia De que Evidencian Pues algunos peloteros De que en efecto Los lanzadores Hacen trampa Y más bateadores Alzando la voz Hablando sobre el problema Lo cierto es que Creo yo Que en las grandes ligas Se está imponiendo Mano dura Con los pitchers Y el estelar Bateador de los Yankees Como lo es Aaron Joyce Tampoco se ha quedado Callado esta semana Y él ha dicho Que realmente No me gustaron Los comentarios Que le hicieron ¿Verdad? A su compañero Donaldson Donaldson Si pienso Dice que el 95% De los pitchers A los que me enfrento En esta liga Están usando Algo ilegal Siento que Todo esto Proviene del hecho De que hay muchas Reglas que no están claras O que no están siendo Aplicadas Esto es Eso es todo Lo que diré al respecto Lo cierto es que Para nosotros Pues lo que hemos visto Para nosotros Ya no es un secreto Eso Charly Martez Es un grito a voces ¿Verdad? Y todo el mundo En grandes ligas Ya está hablando Muy fuerte Con respecto al tema Es algo bien complicado Y yo creo que Eso también Pues ha hecho ver De que muchos bateadores O muchos lanzadores También pues ya Se está poniendo de moda Ya hay muchos lugares Que están descubriendo Las averiguaciones Según la MLB Hay muchos lugares En el cuerpo Que están señalando ¿Verdad? Los puntos Donde los lanzadores Pues se están poniendo Esa sustancia Exactamente Entonces creo que Es un tema Bastante complicado Para las grandes ligas En este momento Pero bueno Esperemos que esas reglas También se apliquen Y que también Pues muchos lanzadores Este Al igual que ¿Verdad? El venezolano Hernández También pues salga Afectado Porque lo castigaron Nada más como dos juegos Pues pero eso No es solamente eso Efectivamente Se ha estado dando Esa gran polémica Entre los peloteros De las grandes ligas Y es algo que Como ya lo decías Pues esto ya no Pero a medida que Se ha venido Escuriñando sobre esto De los robos de señas Se han venido Escuriñando otras cosas Que hasta ahora Luz Y al saber Desde cuándo Han venido Han estado Haciendo esta artimaña Este tipo de lanzadores Los peloteros Que es lo que usan Ya miramos De tiempo más atrás Lo que se decía El bate Que le usaba Corcho El bate De Sosa Sí Y muchas otras cosas Pues que los peloteros Ellos por mejorar Su rendimiento Como peloteros En el deporte Pues usan Otra artimaña De que a medida Que se vienen Transcurriendo Los juegos Lo vienen descubriendo Y ahora Se están apareciendo Otras cosas Sobre estos peloteros Y se descubren Ellos tal vez Piensan que no Que no Que no van a ser Este Que no lo van a descubrir Pero sí Efectivamente La tecnología Y todo Como se usa Ahora Tantas cosas Pues al final De acabo Pues de que Se viene dando Que estos peloteros Y peloteros De mucho renombre Son los que más Son los que más Están involucrados En este tipo De situaciones Y esto es vergonzoso Para estos peloteros Que son descubiertos De esta manera Haciendo artimaña Definitivamente Que hay que tener Verdad Hay que darle seguimiento También a esta noticia Otra nota importante También verdad A propósito Verdad Que los Yankees Siguen perdiendo Pero Hay unos datos Muy interesantes Alrededor de los Doyers De Los Ángeles Y es que Ya están en el segundo lugar De su división La división este De la Liga Nacional Y es que En abril y mayo Jugaron para 16 victorias Y 11 derrotas En junio Ya llevan de 7 y 3 Y En carretera Como dicen O saliendo fuera De su estadio El equipo Pues de momento Está Con 17 y 8 Y Están jugando Con 18 y 15 En casa Para un 19 y 10 Juegan para Han pasado Lescobas Imagínate Charlie Martínez En estos últimos tiempos Los Doyers Que han mejorado Que tuvieron una racha Negativa también Ya llevan 6 series Ganadas Y solo fueron Barridas Y son series Y su diferencia De carreras Es para Más 89 O sea que Es el equipo Que más Carreras Producen Y actualmente Están en serie Con los Rangers De Texas Que a propósito Están pues Ayer estaban perdiendo Haber dejé el juego Dejé el juego en el quinto Y en 4 a 0 Estaban perdiendo Los Doyers Y también pues Se le viene una serie Interesante Con los Phillies De Philadelphia Que están en serie Con los Yankees De Nueva York Son dos series Que nos podrían Yo creo pues Que si se le ganan Podrían estar pues Ahí los Doyers De Los Ángeles En la cima Con respecto pues A esto De las grandes ligas Y a propósito Siempre hablando De los nicaragüenses En las ligas menores Pues Que bien Que bien Que le ha resultado A este muchacho Chinán de Gano Ismael Munguilla ¿Verdad? Que Está siendo bien valorado Exactamente Hombre Será que este muchacho A pesar de que está En clase A fuerte Será que suba AAA Y que lo podamos ver Tal vez en los próximos Meses en AAA Y que Posteriormente Ya por septiembre Aunque sea En unos jueguitos Vaya al roster De 40 Esa vitrina Que le sirvió ahorita Que se dio esto Ahí En el preolímpico Sí Se batió de 2 a 6 Exactamente Junto a Benjamín Alegría Que batió también De 10 a 5 Por ahí anduvo 10 a 3 Por ahí más o menos Fueron los mejores Y los más jóvenes Exactamente Así es que para 329 Está Ismael Munguilla ¿Verdad? En clase A fuerte Cheslo Kohl ¿Verdad? Que consiguió también Pues contrato de ligas menores Con los Mets de Nueva York Batea para 203 En AAA Con los Mets Sergio Maña Bueno esta semana Hubo ese bonito encuentro ¿No? Duelo Entre Sergio Maña Este muchacho Que juega para la organización De los Piratas de Pittsburgh Y Brandon Leitón Que también tuvo un excelente torneo Allá en el Preolímpico En los Estados Unidos En clase A baja Así es que este duelo Entre Nica En las menores Humana lanzó Dos entradas Un tercio Sin carrera Y se mantiene Con 0,00 Y Leitón Que se fue de 4-1 Batea para 158 Elian Miranda Elian Miranda y Freddy Zamora Pues están bateando Para 263 Y 250 Respectivamente En clase A Baja Estos muchachos Deberían de estar Por lo menos Un poco más allá ¿Verdad? Deberían de estar Un poco más altos Estos muchachos En las ligas menores Efectivamente Sí, así es Porque han venido Su crecimiento El desarrollo Ha sido bastante bueno Mientras tanto Que vemos Desafortunadamente Chapman Le hizo Una mala pasada Ahí a Jonathan Loaiziga Pero bien Y volvió a perder ayer Y volvió a perder ayer Hombre ¿Cómo le descifraron La pelota A Chapman? Ayer volvió a perder A Roddy Chapman Los dejaron tendidos También los fillets De Filadelfia En entradas extras Su velocidad Con estos pitchers Alfredo Digo yo que Ellos Piensan de que De que solo con su velocidad Van a pasar A muchos peloteros Ahí una vez que están Ahí en el En el cajón de bateo Pero los recursos No son los más No son los más Convenientes para ellos No usan la cabeza Porque no solo con la velocidad Va Hay que pensar Hay que tener cerebro Para Para cruzar A un bateador de estos Porque Recordemos que los bateadores También están con la máquina Están bateando Un poco más de 100 millas La pelota Están viendo Y ellos miran muy bien La bola No solo con eso Ya miramos a Chama Pues un hombre que tira 100, 102 millas Ahí Pero que va a hacer Uno dice Un tiro casi seguro Un relevo casi seguro Pero no es así Ya miramos lo que pasó Pues con Jonathan Loisiga Que le echó a perder Ese juego Y no solo ese Han sido varios juegos Ya miramos lo que está diciendo Pues volvió a perder El día de ayer Y con estos lanzadores Y con estos lanzadores Ya como decir Loisiga Que mantiene Las 96 Las 97 El que suma Ritmo Cuando tira 98 Se rima Hasta las 99 Ha venido adquiriendo Bastante recursos Y eso es lo que se Tiene que Tener un pitcher Que hay que tener recursos No solo por su velocidad Hay que ser un pitcher Pensante Saber con que bateadores Que se está enfrentando En ese mismo momento Los slider La curva Ranking ball Split ball Todo ese Tipo de lanzamiento Que debe de tener Un pitcher Para enfrentarse A estos tipos De bateadores Vamos a entrar Entonces En conversación Con nuestro colaborador Principal Allá En el sector De California Vamos a hablar Entonces un poco Con Ariel Tábora Nuestro colaborador Que está En los Estados Unidos Vamos a conversar Un poco con él También hablando Un poco acerca Del béisbol Y desde el acontecer Nacional E internacional Muy buenos días Ariel Encantado Un gusto De tenerte Aquí Hoy domingo En nuestro programa Deportivo Pisa y Corre Bienvenido Buenos días Buenos días Don Alfredo Buenos días A todos los oyentes Que escuchan siempre El programa Pisa y Corre Que se transmite A través de Radio 800 Buenos días Tengan todos Bueno hay mucho De que hablar Hoy domingo He estado escuchando Desde las 7 Sabemos que el programa Es de 7 a 9 Y hemos estado allí Este Disfrutando Escuchando el programa Pisa Y Corre Le tenía que informar Que la próxima semana Si Dios lo permite Si todo está bien Porque ya boleto Pues ya lo Ya lo compramos Vamos a salir Hacia Hacia lugar Estar aquí De Portland Vamos para el lado De Oregon Es en ese estado Donde está el campamento De los gigantes De San Francisco De la categoría Clase A fuerte Y el propósito De viajar A este A este campamento Y conocer un poco Ver jugar a Ismael Vamos a estar Sábado Viendo jugar a Ismael Juegan a las 7 De la noche Y este Andamos en busca De información Porque tengo entendido Que este será El último año De Ismael Con la organización De los gigantes Y queremos conocer Un poco del futuro Con todo el accionario Que ha tenido Ismael Queremos darnos cuenta Que futuro le espera Con el equipo De los gigantes Si va a haber Una renovación Si va a continuar Con la organización Si este año Podría ser promovido A otra categoría Todas esas cosas Las vamos a conocer La próxima semana Cuando aterricemos El campamento De los gigantes Pero esto En categorías menores O sea Estamos hablando Clase A fuerte Es el equipo De Esmeralda Y posiblemente Pues ya aterricemos Viernes Sábado Estaremos ya Por el estadio Queremos conocer Las instalaciones De este equipo Esmeralda Que participa En clase A fuerte En las ligas menores Y pertenece Pues a la organización De los gigantes Lo que si estoy Con la idea Y lo del viaje Es que futuro Le espera Ismael Si va a ser Promovido este año Si los gigantes Tienen planes De renovarle El contrato Y permanecer En ligas menores Para mientras Pueda salir Una Una posibilidad De poder ascender Porque el propósito De Ismael Puede llegar A la A las grandes ligas Si hablamos De que Tiene que depender De él Pues el chaval Pues ha hecho Su trabajo Pero no sé Que planes Tienen Las organizaciones He visto Muchos peloteros Y nicaragüenses Brillar En ligas menores Pero Como hay Demasiada Competencia Pues es difícil Por eso es que Muchos nicaragüenses Pues se han Se han desanimado Hay muchos nicas Que se han desanimado Y a último lugar Pues se Se tiran Verdad De tanta decepción No le ponen Tanto interés Y algunos Los vemos Fracasar Hemos visto Muchos jugadores Y uno de los que Me sorprendió Y no llegó Y era una maquinita Dando imparables En ligas menores Es el caso De Juan Muñoz No sé si te recuerdas Juan Muñoz Que le decían La maquinita Para conectar De imparables No pudo llegar A grandes ligas Y no tenía Nada que hacer Ya Los Alfredo De ligas menores Porque era un tipo Que estaba siempre Arriba de 300 puntos 350 En triple A Fue un hombre Que fue ascendiendo Y se convirtió En un gran bateador Lo vimos jugar En la pelota Nicaragüense Jugar para el equipo De los tires Y ahí fue donde salió Ese sobrenombre De la maquinita Fabricando imparables Y no pudo llegar Las lesiones Más que tenía En el equipo grande De los cardenales Pues gente como Mar Marguay Apujol Era difícil Y no pudo llegar Y fue un hombre Que se mantuvo Tanto tiempo Un hombre que brilló Pues en ligas menores Pero no pudo Concretar ese sueño Que era llegar Al equipo grande Si lo hizo todo Pero no se pudo Eso es lo que queremos Conocer de Ismael Que le espera Hasta donde yo entiendo Alan Que es el gerente De este equipo Clase A fuertes Nicaragüense Nació acá en Estados Unidos Pero es hijo De padres nicaragüenses Su mamá me decía Que es de Río San Juan Y su papá Era de Estelí Es lo que me decía Alan Él nació aquí No conoce poco De Nicaragua Pero sí pues Este Nos atendió Y está listo Pues para una entrevista Que le vamos a realizar El próximo sábado Allá en Oregon Cuando estemos En el campamento De ligas menores Del equipo De los gigantes De San Francisco Veremos a ver Qué pasa Don Alfredo Con el caso de Ismael Eso lo vamos a conocer Pues la La próxima semana Y estamos a la espera A ver si el equipo De Chinandega También concreta En el pomar Es su clasificación Chinandega Hasta en la tabla De posición De donde aparece Aparece ahí En una posición Donde podría Pues clasificar Creo que no va A tener problemas Pero hay que irle Sumando pues victoria Para poder pasar Pues a la siguiente ronda Uno de los equipos Pues que ya está ahí Que le costó Que le ha costado Pero que ya está Clasificado Es el equipo De los datos El equipo Que está peleando Ahí Que nos ha sorprendido A todos Desde la temporada Pasada El equipo de León El equipo Metropolitano Que se encuentra En una posición Que también Podría clasificar Pero están A la espera Todavía Pues de los últimos Resultados El equipo de León De que Desde el año pasado Pues están pasando Una crisis Siempre León Estaba entre los cuatro Tres equipos Que clasificaba Pues sin problema En la primera ronda Pero hemos visto Desde la temporada Pasada pues De que el equipo De León No es el mismo Que hemos visto En años En el béisbol De la primera división Interesante la clasificación Del equipo De Boaco Nos sorprende Creo que por primera vez En la historia Vamos a ver Al equipo De Boaco Clasificar pues A una segunda ronda Y meterse ahí Entre los grandes equipos Como Estelipo Como Estelipo Rivas Matagalpa Y tanto Ahí está el conjunto De Boaco Que logró hacer Pues un tremendo trabajo Esta temporada Que ya está clasificado Sin problema Imagínense ustedes León Chirandeja No se ha podido De Radio 800 Esa entrevista Quizás la pudiéramos Tener No solamente Con los equipos Que están en doble A O bien en triple A Hay que ver también Los peloteros Que tienen en este momento Las organizaciones En la posición De donde juega Ismael Munguilla También Cómo está En el equipo Grande Entonces Esos espacios Es uno de los temas Creo yo también Concluyente Que podrían Más o menos Dar una visión Una vista De cómo también Ismael Podría Digamos Ir Llegando Digamos A esos puntos Donde quizás Si hubiese mucha cobertura O bien Hay una apertura Entonces El muchacho Pues podría avanzar Un poco más rápido Porque verdaderamente Creo que Con esos números Ahorita En clase A Fuerte Lo está haciendo bien Y sin duda Pues el juego De él El juego animado De ese juego Bastante perpicaz Y las habilidades Que ha demostrado También En últimos tiempos No solamente En las ligas menores Sino también Pues en la valoración Que se hace En la liga profesional Nacional Y en el torneo Ahorita en el preolímpico Que lo demostró Creo que también Nosotros por nuestra parte Podríamos ver No solamente Esa valoración Sino también Conversar Con el recomendador O el escado nacional Aquí Sandy Moreno Porque ellos también Tienen Esa visión De cómo están Los equipos Ahí arriba Entonces creo que Así podríamos ver Un poco más amplio Digamos también Esa Esa situación ¿No? Ese espectro O ese espacio ¿No? Que se le podría presentar A Esmodel Munguía ¿Verdad? Que podríamos también Unirlos pues como Información Complementaria Exactamente Yo le veo Yo veo Bastantes posibilidades Dentro del equipo De los gigantes Lo veo porque Si usted Si usted Saca conclusión No sé si usted Sabe de que Aquí está Creo que es Mauricio Es Dubón Es de Honduras El único hondureño Que llega en Grandes Ligas El único Sí exacto El centerfielder El único El centerfielder Sí Exactamente Y al mirar A Dubón Al mirar A Dubón Jugando Uno saca sus conclusiones Y dice Ismael Alcanza Porque si Dubón Está ahí Si ha mantenido Creemos que alcanza Ahora hay otra cosa Que hay que analizar También con el caso De Ismael Ismael Brilló con la selección De Nicaragua La creo que es La sub-21 ¿No? Sí La sub-21 Sub-23 Donde brilló Y demostró Demostró su calidad Pero este Es cierto que fueron Tres partidos En el preolímpico Pero creo que basta Basta como por hacer Un análisis Yo estuve con En la cabina Donde estaban Los dominicanos Comentaristas dominicanos Y estaba Enrique Rojas Enrique Rojas Andaba cubriendo Para sacar su nota Para ESPN De acuerdo Y estaban dos Dos dominicanos Periodistas también Con él a la par Yo estaba al lado de ellos Y casualmente Ahí estaba también Agustín Estábamos varios De Nicaragua Y precisamente Uno de los dominicanos Cuando lo miró Que conectó Cuando conectó El tercer imparable Se refirieron bien A él Ellos no sabían Que Ismael Estaba firmado Yo fui quien le informé Porque me dice Ese muchachito Es tan bueno Tiene un talento No, está firmado Con los gigantes Es uno de los mejores Que anda a la selección Está firmado No sabíamos Que está firmado Con los gigantes Entonces Ellos hicieron Un análisis Se levantó uno de ellos Y comenzó a hablar Pues de él Y este Lo demostró Contra Estados Unidos Con Picheo Fuerte A lo que voy Es que en estos tres partidos Él Se portó muy agresivo Con estos tres equipos Tres equipos Que estamos hablando Un nivel triple A Este Don Alfredo Este torneo Donde enfrentaste Puerto Rico Dominicana Y Estados Unidos Estaba enfrentando A Picheo Fuerte Picheo triple A Y el chaval Lo demostró Fue uno de los mejores Bateadores de la selección De Nicaragua Demostró no solamente Bateando La forma de juego A ellos les gusta La forma del juego Que tiene La manera Como disfruta Como contagia Y eso prácticamente Hasta Atrae al mismo aficionado Al aficionado Que le encanta El béisbol Le gusta Ver ese tipo de juego Como el de Ramón Deben de disfrutar Jugar la pelota Pero disfrutarlo Pues al mismo tiempo Y eso es lo que pasa Con este tipo De jugadores La próxima semana Si vamos a conocer Bastante Porque me imagino Que esta gente El gerente De este equipo De Esmeralda Y Ismael Me imagino Que ellos tienen Algo de información No sabemos Como los gigantes Mueven su ficha No sabemos Como es el proceso De ellos Para evaluar Subir Promover Ellos sabrán De que manera Pero yo quiero conocer Por eso hago mi viaje Porque quiero conocer Y como es el último año Porque aquí se cierra Este es el último año Del compromiso Del contrato Que tiene Ismael Con los gigantes Entonces yo creo Que es necesario conocer La próxima semana Que futuro Que futuro tienen los gigantes Si pretenden Retenerlo Si pretenden Hacerle un nuevo Contrato Si lo piensan Promover A doble A Que se yo La próxima semana Creo que vamos A estar enterados Vamos a tratar De platicar Con los técnicos De ese equipo Con el manager Para conocer un poco Pues de De lo que piensan Ellos De ese material Humano Nicaragüense Como es el caso De Ismael Bunguilla Y la próxima semana Pues le prometemos Que vamos a compartir Con ustedes Llevo todo mi equipo Grabadoras y todo Para poder Pues hacer un buen trabajo Y vamos a tenerles Una entrevista A ustedes Para este programa Para que ustedes También conozcan Que futuro le espera A uno de los mejores Jugadores de la selección De Nicaragua Que brilló Pues en el Preolímpico De béisbol Para que estén pendientes De eso Don Alfredo Y compartir con ustedes Pues la información Que vamos a adquirir El próximo fin de semana En Oregón Ok Mi estimado Se me cuida Un abrazo Y siempre estamos pendientes Y desde luego Que será Información de primera Para el próximo domingo Y por supuesto Que nosotros vamos a compartir Con la audiencia La amplia audiencia Que tiene el programa deportivo A través de Radio 800 Muchas gracias Buenos días A todos Un abrazo Muchas gracias Y escuchan entonces A Ariel Tábora Nuestro colaborador Y Principal pues allá En Los Estados Unidos ¿Verdad? Donde Teníamos pues ahí Toda la colaboración Pues con Ariel Tábora Y vamos a tener Esa información Así es Vamos a esperar La próxima semana Importante también Es eso ¿Verdad? Los jugadores Algunos jugadores Que estuvieron ahí En el Preolímpico Y enfrentándose A este muchacho Por ejemplo Lo que hizo el novato Luke Williams Este pelotero ¿Verdad? Que es de la organización De los Phillies de Philadelphia Uno de los mejores prospectos Y casualmente Después del Preolímpico A como se había destacado En el Preolímpico Que fue uno de los mejores Bateadores que tuvo Los Estados Unidos Y Terminó el viernes Sábado Ya estaba jugando En las Grandes Ligas Hombre Imagínate Él estaba en triple A Con su organización Los Phillies Viernes terminaron Que fueron campeones Y el sábado Ya estaba pegando De gil El domingo Bateó doble El lunes Bateó Cuadro angular Exactamente Entonces Vemos también Las posibilidades Porque tienen Estos muchachos Allá En la Grandes Ligas Ocho de la mañana Con cincuenta minutos Leonel Así es Efectivamente Vamos a ir al cambio Vamos al último cambio Vamos al cambio Y ya regresamos En la recta final De nuestro programa Y su programa deportivo Pisa y corre ¿Te gusta el béisbol menor? ¿El béisbol juvenil? ¿El béisbol mayoral o profesional? ¿Te gusta el sosbol femenino? ¿El sosbol masculino? Anúnciese aquí En Producciones Deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del diario Llámenos Al veintidós Cinco cinco Veintisiete seis seis O bien A nuestro celular Ochenta y tres Noventa y tres Ochenta y cuatro Veintiuno Producciones Deportivas Pisa y corre Niki Uniformes Deportivos Todo en el ramo De la sublimación En uniformes Para distintas disciplinas Deportivas Tu equipo Se viste como campeón Niki Uniformes Deportivos Tu mejor opción Estamos ubicados Managua Semáforo de la tenderí Una cuadra arriba Mano derecha Llámenos al teléfono Veintidós cincuenta Sesenta y ocho Tresenta y cinco Estamos para servirle Niki Uniformes Deportivos Escuche el programa deportivo Pisa y corre Todos los domingos De siete a nueve De la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del Sosbol Béisbol Y otras disciplinas Deportivas Pisa y corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las siete De la mañana Conecte de Honron A la limpieza Usando productos Biclin Disfruta todos los días De la limpieza Y fragancia Que perdura Distribuye para toda Nicaragua Desarrollo industrial comercial Haz tu pedido Llamándonos al teléfono 8694 3071 Tenemos servicio delivery Biclin Limpieza y fragancia Que perdura Deportes Rivera Presentes en el deporte Nicaragüense Estamos en Managua Chinandega León Estelí Y Río Blanco Todo en materiales deportivos Placas de reconocimiento Trofeos Artículos de caza Y pesca Le confeccionamos El uniforme De su preferencia Iglesia El Calvario Dos cuadras Alago 75 baras arriba 22 50 56 53 Deporte Rivera Presente en el deporte Nicaragüense Weston 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 Es la pelota indicada Para jugar Baseball Y softball En Nicaragua Y Centroamérica Juegue con la pelota Weston B2000ML S200 Y S300 Weston Distribuida Por Rodeo Sport Weston Weston Es la pelota Para jugar Baseball Distribuida Para todo Nicaragua En Deportes Ribera Que está Presente En el deporte Nicaragüense Ya estamos en la recta final De nuestro programa deportivo Pisa y Corre Recuerden que nosotros estamos aquí Por cortesía de Sabri Pins Servicio de abrillantado y pintura Le abrillantamos pisos Losas Mármol Madera Le pintamos su casa La vivienda Las cercas perimetrales Vallas El techo Llame a Sabri Pins Al 22552766 Sabri Pins Brillo y color sin fin A Carlitos Palacios Que el techo lo tiene todo corroído Hay que llamar a Sabri Pins Llame a Sabri Pins Al 22552766 Por supuesto también Que nos dice Chico Gaitán Este tremendo pitcher de softball Bendiciones Alfredo Un abrazo Pablo Medal Pablo Medal Hoy juega ya en New Jersey El equipo de Nicaragua El Team Nicaragua Frente al equipo de El Esteli Charlie Maltese Dos equipos nicaragüenses Allá en la liga de Brunswick En New Jersey Así es que Van a estar pues dos equipos El Team Nicaragua A quien le va es Pablo Medal Y desde luego que Al equipo de El Esteli Dos equipos nicaragüenses En esta liga Allá En New Jersey Los resultados Alfredo De las grandes ligas El día de ayer Fueron los siguientes El equipo De los nacionales De Washington Le ganaron A los gigantes De San Francisco Dos carreras por dos Los Phillies Ganaron ocho por siete A los Yankees El equipo De los Royals Ganaron dos carreras Por una A los Atléticos El equipo De los Marlins Ganaron A los Bravos De Atlanta Cuatro carreras Por dos El equipo De los Indian Le ganaron A los marineros Cinco carreras Por cuatro El equipo De los Blue Jays Le ganaron A mi equipo A los Medias Rojas De Boston Siete carreras Por dos Mientras tanto Siete carreras Por cuatro Dos a una Alfredo Dos a una Sí así es Yo creo que ya deberían De poner una regla El knockout También en las Grandes Ligas Decir que te gusta El béisbol Que no se tiene que ver Nada Ahora me estás diciendo Knockout Para que no maltraten O sufran Tanto los lanzadores Lo que sí No quieren sufrir Y no van a sufrir Son los que Ya se retiraron De El boleto Al Olímpico Se retiró El equipo De Australia Se ha retirado Al clasificatorio Final del béisbol Según Se ha sabido Pues así es que Solamente están Los números Ocho Nueve Y diez Del mundo Venezuela Holanda Y República Dominicana Se van a enfrentar Por el puesto final A los Juegos De Tokio Dos mil Veinte En la disciplina Del béisbol Así es que Australia tomó La difícil decisión De retirarse De la clasificación Final del béisbol De la WSC Motivada por los desafíos Logísticos Provocados Desde luego Por la pandemia Del COVID diecinueve Así es que Difícil Ha dicho Ha dicho también Su presidente ejecutivo Del béisbol de Australia Glenn Williams Y dijo pues que Asistir a la clasificación Olímpica final En un mundo del COVID Siempre presentaría Desafíos Importantes Así es que Solo tres equipos Hombre Y por qué no fue ahí Entonces Canadá ¿Ah? Sería que al final Pongan ahí a Canadá Es posible Es posible Sí es posible Del veintidós Del veintidós al veintiséis Todavía el tiempo Pero todavía tenemos Esa noticia Y ya pues está Definido que El formato del Diecisiete campeonato De la Liga del Béisbol Profesional Nacional Pues va a comenzar El dieciséis A ver el quince de octubre Con los partidos Entre Verdad Allá será en el partido Inaugural Pues en el Yamil Ríos Ugarte La ceremonia inaugural Así es que La temporada regular Va a ser de cien juegos Estamos hablando De cuarenta juegos Por equipos Y por supuesto Que La post temporada Va a tener un Ron Robbins De veinticuatro juegos Ocho juegos por equipo Entre los cuatro Clasificados Y la serie final Según el formato Va a tener siete juegos En total A ganar cuatro Entre los dos mejores Clasificados Del Ron Robbins Así es que ya está Pues definido todo Para La próxima El próximo campeonato De el Béisbol Profesional Nacional ¿Nos vamos? Sí así es Nos vamos Ocho de la mañana Con cincuenta y nueve minutos Leonel López Allá en el control Máster Charlie Maltés El orgullo De la quintanina Rosita Carola Membreño Está disculpada Amaneció mal Poco mal del estómago Y por supuesto Que Néstor Palavichini El hombre de los remos En Matiari También ya se reportó Pero que está Bien de salud Y yo soy Alfredo González Y les decimos que Hay que estudiar Y trabajar Para poder progresar Nos vamos Nos escuchamos Hasta el próximo domingo Si Dios así Nos lo permite Escuche el programa deportivo Pisa y Corre Todos los domingos De 7 a 9 de la mañana En Radio 800 Entrevistas Comentarios Noticias Todo acerca del Sosbol Béisbol Y otras disciplinas deportivas Pisa y Corre En Radio 800 La gigante del dial Con cobertura nacional Todos los domingos A partir de las 7 de la mañana Que se encuentra en la mañana Que se encuentra en la mañana Gracias.